Listo Hola, hola, very nice Es la primera vez que Patti, te estoy Te estoy viendo ahí Tu foto Hola, frutillo, Ili No, Lili No, esta no es una prueba Y ve, tú estabas ahí Esta ya Esta ya fue y parece que funcionó Lo que estuve haciendo aquella vez Creo que era Una de las cuatro redes De internet, ya ves que hay de todo Hola, hola a todos Saludita Solís Ay, y me vestí de negro Para poder ver las letras Lista para el 19 Super Patti Ya se armó, eso ya se armó Y adicional La reunión del 22 o 25 Quién sabe qué dijeron, ¿no? Estefany, hola, hola a todos Ay Otra Apenas empezando y ya me fui Fíjense Que yo creo Hemos llegado a la conclusión Déjenme limpiar la camarita de aquí Al menos para no dañar Peor las cosas, ¿no? Creemos Creemos Que se satura aquí de lives El TikTok O yo qué sé Y como que no Pues la plataforma ya no responde bien Porque sí se cortan todos los lives Pero sí mejora con la red del internet Esperemos que esta vez esté mejor Ayer corrió nada más como con seis interrupciones En lugar de seis cada minuto Seis en las dos horas Ayer corrió mejor Esperemos que esta vez esté bien Hola, Ili Hola a todos Hola a todos No sé si ya hicieron alguna pregunta No, es que aquí Los que están están siempre Y ya se saben todo de nutrición Por eso ya no preguntan Pues esperemos personas que no se corte Esperemos Ya esta vez no puse Este evento programado Porque si no cumplo con las dos horas Que yo programé Me penaliza la plataforma Entonces si de plano está insufrible Pues lo cortamos Pero la vez anterior Con tal que no me penalizaran Yo aquí seguía sufriendo y sufriendo Y ustedes me acompañaban en el sufrimiento Entonces esta vez ya no programé el evento Pues para no andar aquí estresada De que está todo mal Pero si me voy Me penalizan por no cumplir Y así Ya ven cómo es la vida Gente Ya ven cómo es la vida Aquí anda uno haciendo lo que se puede Hola Kirsten Ay, puros nombres conocidos Qué padre Se siente como Un ambiente de paz Y tranquilidad Se respira paz Pero no hay preguntas Entonces yo hablo de lo que yo quiera Que casi ni se me da Casi ni se me da eso Y ustedes me están Me están Me están Me están Permitiendo Que yo hable Ahora sí De lo que yo quiera Cuántos más me gusta Tenga Siempre pienso que es la primera pregunta Y no Es cuántos más me gusta tengas Más Más Este Qué Más Más espectadores Más espectadores atraerá Sigue así Ay, 12 me gusta Voy a traer a más espectadores Ay, me quedó chueca una pestaña Carlos Albarrán Pues sí, el tema Que el ayuno intermitente Ilostomía Marimigón Marimigón ¿Qué es ilostomía? ¿No es ilostomía? ¿No es de lo del intestino? A ver Ilostomía Si me Si me Ay Y no No abrí el croma antes Allá lo encontré Ilostomía Ayer anduve horas Buscando el croma Aquí porque se actualizaron Las aplicaciones Y no encontraba Ilostomía No sé ni escribir Ilostomía Ilostomía ¿Ileostomía no es? ¿Ileostomía? Ahorita me dice Si sí es Ilostomía Marimigón Hola Adi La de la cinturita Dice Kirsten ¿Cuánto aguacate podemos comer en el día? A mí me encanta Pues mira Kirsten Una Un tercio de aguacate Es una porción De grupo Del grupo de alimentos De grasas De grasas Dentro Como parte de los grupos de alimentos Están las grasas Y el aguacate Un tercio de aguacate Son Es una porción De grasas Entonces Pues todo el aguacate Son tres porciones de grasas Y eso está calculado En tu dieta Ideal Usualmente En las que yo manejo Resultan dos porciones De grasa En la comida O una Entonces sería Un tercio de aguacate O dos tercios de aguacate Esa sería como Esa sería la porción Creo que Creo que Si te respondí Lo que necesitabas saber ¿No? Para que tomes tu decisión Hola Ángel Ay Angie Mi nutri favorita Tú también eres nutri favorita Brenda Banda Hola Brenda Está tomándome Miral otra vez No Adriana Ahora sí Mi cafecito Es que ayer Andaba cuidándome La gastritis Porque A veces Como que me empieza a dar Ya ves que anda Uno así todo el día Y que la consulta Y que el video Que hay que subirlo Que hay que ver Que no me estoy Hateando Anda uno así todo el día Y como que me estaba dando Un poquito de gastritis Y decidí Probar A ver si Dejando el El cafecito Se me bajaba un poco Y no sé si fue el café O toda la dieta Pero Pero sí se me quitó Y el agüita mineral Estaba deliciosa Pues porque ayer Al mediodía Hace un poquito más de calor Pues se antojaba Se antojaba más Pero ahorita Tengo mi cafecito Si es la ileostomía Entonces Pero a ver La ileostomía No sé si tú te refieres A la ileostomía Como cirugía bariátrica O como Como Extirpación De una parte Del colon Me darías Un poquito más A nutrición En la ileostomía Pues mira Eso depende Por completo De exactamente La parte De intestino Duodeno Yeyuno E ileon Híjole Si 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 se están Ileostomía Si Si nos estamos saltando La parte de duodeno Y yeyuno Entonces Hay que suplementar Los nutrimentos Que se absorberían En esas porciones Que Si no me está fallando La memoria Espero que no Si no me está fallando Duodeno Yeyuno Y león Duodeno Yeyuno Y león Se están Duodeno Ok Se están Se está impidiendo La absorción De aminoácidos Hidratos De carbono Y algunas vitaminas Entonces Hay que suplementar Esos nutrimentos Pero Esa dieta Esa nutrición La tiene O sea En el hospital En primer lugar Pues tendrías que estar En un hospital Quien la tiene Tendría que estar En un hospital Al menos Los primeros días Primeras semanas Y en el hospital Están Verificando Prácticamente Diario Si no es que Sin el prácticamente Están verificando Diario Algunos Bueno Vaya todos Los nutrimentos Y elementos Críticos En la sangre Y con base en ello Van decidiendo Que es lo que te van A administrar Sea por Vía enteral Si es que Así Así es conveniente En el caso O por vía Parenteral Que es Ya Saltándose Todo el tracto digestivo Y llegando directamente A la sangre Entonces Esa nutrición La deciden Exactamente Los En el hospital Ahora Si es un paciente Que ya está dado De alta Y hace su vida Normal Entonces Muy probablemente Tenga indicaciones De suplementar Específicamente Algunos nutrimentos Pero Por lo demás Vaya Yo creo que Sería una dieta Normal A reserva Si Si el Si el organismo Logró adaptarse Bien A la Hileostomía Entonces La dieta es normal Nada más Evitando Por mucho Los nutrimentos Que no se van a absorber Como el hierro Noem Preferir el hierro Que si se absorbe Con más facilidad Este Preferir leche entera En fin Bueno Algunas Algunas elecciones Que bajo mi criterio Habría que Habría que hacer Y Pero estoy segura De que La persona Para nada Seguiría varias De esas indicaciones Así que Es como Como en muchos otros casos No hay enfermedades Hay enfermos Así que Cada persona Puede identificar Bueno En conjunto Con su médico En una En una patología Tan complicada En un evento Tan 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 Invasivo Y tan Complejo Eso yo creo que Ya La persona Lo hace de la mano Con su médico En el mejor De los casos O con el Nutrólogo Que le administre Este tipo De alimentación Pues desde el hospital Donde se empezó A hacer esto No sé si Te hice más bolas No sé si Respondí exactamente Lo que no me Me fui Pero Pero Hice mi mejor esfuerzo A ver Si es correcto Súper Que tonto No Que tonto No entendí Que tonto Y yo quién Que tomo Porque tengo Osteopenia Y no quiero Que avance Osteoporosis Este Pupi Pupichi Pues Nut En Ya en este nivel La verdad es que Los alimentos Poco pueden hacer Lo que sí conviene Es Vaya Los alimentos No curan Los alimentos Apoyan El tratamiento Si tienes osteopenia Probablemente Te hayan indicado Algún medicamento Si no te lo indicaron Es porque no es tan grave Y entonces Lo que te sugiero Es Evitar que tu cuerpo Saque calcio De los huesos Cuando Cuando Falta calcio En la sangre El cuerpo Lo va a tomar De los huesos Los huesos Funcionan Además de Estructura Para el cuerpo Funcionan Como un almacén De algunos Minerales Algunos nutrimentos Entre ellos Precisamente El calcio Entonces Cuando falta Calcio En la sangre El cuerpo Lo va sacando De los huesos Para evitar Que eso pase Y se siga Descalcificando Tu hueso Entonces Yo te sugiero Asegurar Que siempre Haya calcio En tu sangre Con que alimento Con la leche Entera Con el yogurt Hay muchos alimentos Que tienen calcio Pero la verdad Es que entre una Y otra cosa El calcio Que termina Funcionando Es el de la leche El del yogurt El que viene Acompañado Con vitamina D Original No suplementada Vitamina D Original Entonces Esa sería Mi mejor recomendación En este momento Que estás en osteopenia Que todavía No es algo Tan grave Cuando es osteoporosis Ahí sí Sin duda Te van a indicar Bueno no Ay ojalá Que no te indique Aquí tengo una mesa De madera Y siempre digo Ay no Ojalá que no Que no llegues A osteoporosis Y no te tengan Que indicar Ese medicamento Pero bueno De ser el caso Ya se hará De hablar Hay que asumir Lo que le sucede Al cuerpo Lo asumimos Lo resolvemos Y listo Pero en este momento Sí Te sugiero leche entera Y yogurt Eso te sugiero Sí yo me como uno diario Ay Dios bendito De que hablábamos Ay de que hablábamos Y los tomía O estima de ilio Mis Gracias Pati Creo que sí Espero haber dado La respuesta Que necesitaba Y no haberla confundido Más Yo tomo Ah café Este Sí el cafecito Pero saben que Es que aquí Yo tengo que decir Una cosa En teoría El café no provoca Gastritis En teoría no No Como que no Está clasificado Como irritante Pero la verdad Es que no es tanto Como para que sea Responsable de la gastritis Pero cuando tienes Un episodio Pues sí Hay que quitar Todo lo que tantito Te vaya a grabar Es decir El café No es responsable De la gastritis Pero es cuando Estás en un episodio Así de que todo Te está quemando Pues sí Te puede como Incrementar esa sensación Entonces Yo la verdad Estaba tan desesperada De que no me fuera A dar un episodio Más grave de gastritis Que dije No ya hasta Del café me olvidó Pero en teoría no O sea yo siempre He tomado café Y la verdad Es que nunca había Nunca he sufrido De gastritis Solo tuve por ahí Un episodio así De Ay que me pasó Que es esto Pero sin duda Era gastritis Y ya Y como dije No no yo no puedo Otra vez Porque pierdes Pierdes el día De estar descansando De estar viendo Que sí Que qué medicamento Que ay no Yo no tengo ese Bendito sea Dios No tengo ese tiempo Entonces dije No yo no puedo Arriesgarme Y dije Por un rato Dejo el café Y entonces estuve Tomando mi agüita Mi agüita mineral Pero el café La verdad es que Yo lo he tomado Toda la vida Y tomo No mucho Pero sí más que poquito O sea me tomo Como tres de estos Al día De tres de estos Tamaños Tres de estos al día No es así de Uy la que no vive Sin café Pero sí Sí tomo Mucho Y diario Y por muchos años Así que yo no creo Que el café sea responsable De gastritis Pero bueno Pues sí Si tienes ahí ardor Pues quítale tantito Y hay otras cosas Que no solo No te lo incrementan O no solo No hacen nada Sino que sí Te van haciendo sentir mejor Como los pH neutro Como son el agua Y el pH alcalino Como es el agua mineral Que me estaba yo tomando ayer Y los tecitos También Algunos ayudan bastante Entonces al menos A sentirte así rico Entonces eso Sí va ayudando A que al menos No te dé peor ¿No? Y si ya lo tienes No te va a aliviar Ni nada Nada de esto tomado Te va a aliviar Y hasta te puede hacer sentir Peor por el calorcito Ahí pues ya medicamentos Y cosas más Ya más Más de De grado médico Pero para no llegar A eso Pues sí podemos Tenemos algunas alternativas Que los alimentos Nos ayudan Hay que siempre usar Los alimentos a nuestro favor Y eso es lo que hice ayer Y sí Me sentí muy bien La verdad ¿No le quema Al tomar así el café? Dice Alexia Alexia Mon No porque Mira Justamente Con el popote Como que le puedes Tomar bien poquito Y no No sé si porque En todo el trayecto Ya se enfrió O porque le tomo Bien poquito Pero siempre he tomado El café con popote Para no manchar Mis dientes Y además Para no manchar Mis dientes Y para no mancharle Aquí al 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 botecito Que siempre Traigo lipstick Y el lipstick Se supone Que es indeleble Pero solo en las cosas No es indeleble Aquí Es indeleble En las cosas Entonces Me choca Estar pintando Todo Y por eso Siempre Siempre he tomado Este El café con popote Siempre Siempre ¿Es malo consumir Estebios sustitutos? No Alex Alexito No para nada Es malo Yo te platico Mi criterio Porque depende A quien le preguntes Pues es lo que te va a decir Y quizás con la misma seguridad Con la que te lo voy a decir yo Pero bueno Este es mi criterio Y basado en Algunos En algunos datos Que algunos Los he compartido en videos Algunos no Porque vaya Considero que algunas cosas No es necesario Compartir Sino simplemente Ya interpretado Y digerido Y ya interpretado Y digerido Te puede decir Que hay límites En todos estos edulcorantes Todos tienen límites De consumo Y de acuerdo Con el peso Por ejemplo Este 5 miligramos Por kilogramos De peso De la persona Entonces Tú multiplicas Si tú pesas 70 kilos Multiplicas 5 por 70 Y ese es el límite Permitido De cada Edulcorante Y cada edulcorante Tiene su tabla De valor nutricional Viene cuánto De ese edulcorante Tiene todo el sobrecito Entonces tú puedes ir viendo Que no te pasas Y para En términos así prácticos 20 sobrecitos 18 sobrecitos Es lo que puede consumir Una persona De 60 o 70 kilos En el día De diferentes edulcorantes Pero en promedio Es eso Entonces La verdad es que Difícilmente vamos a llegar A esos sobrecitos Y si sí Llegas a esos sobrecitos Hay opciones Porque entre todos Los edulcorantes Algunos tienen Un límite mayor Un límite menor Por ejemplo El Estevia Tiene un límite menor Que la sucralosa Sucralosa sería El esplenda amarillo Por ejemplo Los sobrecitos amarillos Son sucralosa Los sobrecitos verdes Son stevia Entonces De sucralosa El límite es mayor De ahí son hasta 30 sobres Me parece Por una persona De 60 o 70 kilos De stevia Son 18 sobrecitos Entonces Si sí necesitaras Para tus alimentos Para endulzar Tus bebidas O lo que sea Si sí necesitaras Más sobrecitos al día Pues cambias de edulcorante Así que No hay No hay mayor problema Con eso Muchos estudios Han hecho Muchos Muchos No sé si ya se publicó Un documento técnico Un consenso Un documento de consenso En el que Tuve el agrado De participar Y estuvimos Analizando mucha evidencia Alrededor de De los edulcorantes No calóricos Habíamos Nutrólogos y médicos Participando En esa evaluación Y Y llegamos A la conclusión Que te estoy platicando En este momento Entonces Bueno Reafirmamos Esa conclusión Porque esto Que te platico Son límites Establecidos Por EFSA Y FDA Que son los Organismos De control sanitario En la Unión Europea Y en Estados Unidos Respectivamente Entonces Aquí pues Reafirmamos esto Para México Y no sé si ya se haya publicado Pero se publique Yo estoy segura De lo que te estoy platicando Y si no fuera así Una de dos O no lo estaría diciendo O te diría Con todas sus letras No estoy segura Pero creo que es así Pero esto Estoy segura De que De que así es Con Disfruta Tú disfruta Tu edulcorante En la presentación Que quieras Siempre que está Aprobada Por FDA EFSA No los aprueba Solamente tiene posturas Pero FDA Sí Si está aprobado Por FDA Adelante Adelante Disfruta Disfrútalo Disfruta La vida Y que nadie Y si es tu deseo Consumirlos No permitas Que nadie te diga Que no Si no los quieres Consumir Ve con quien te diga Que no los puedes Consumir Hay muchas Muchas cuentas Que te dicen Que no Es malo Consumir Estevia Es malo Es malo Y última parte Del intestino Gracias Pati Muchas gracias Gracias por los regalitos Muchas gracias Oigan Que onda Con esta pestaña ¿Verdad? Ya ni modo Gracias por esos regalitos Doc Me acaban de retirar La vesícula Fue cirugía abierta ¿Qué alimentos Puedo consumir? Es algo muy Fátima Es algo muy parecido Gracias por sus likes Es algo muy parecido A la ileostomía Recién hecha la cirugía Estás en hospital Te están ahí Dando la dieta Pues que Los expertos Saben que puedes tolerar Y además Con esa dieta Se llama Dieta tolerancia Justamente se trata De ir viendo Que toleres Que no toleres Recién egresado Recién dado de alta Del hospital Dada Tú eres mujer Recién dado de alta Seguro que te mandaron Indicaciones De nutrición Y esas indicaciones En Partícula Vaya O sea Van a decir Este Poca grasa O grasa A tolerancia Introducir Tal Alimentos A tolerancia Y de eso Se trata Esta dieta Que vayas Introduciendo Todos los alimentos Poquito a poquito Conforme los vayas Tolerando Por eso Se llama A tolerancia Aquí es Lo que vayas Aguantando Lo que vayas Tolerando La mayoría De los pacientes Con Colesistectomía Que es así Como se llama La cirugía Que te hicieron Retirar la vesícula Se llama así Colesistectomía Todos los pacientes Que han pasado Por eso En su gran mayoría Toleran bien Las grasas Después Nada más Hay que agarrarle Bien la onda A tu tracto Gastrointestinal Porque lo que Ya no hay Es un reservorio De bilis Entonces Ya no sucede Que Ay se está cortando Ya no sucede Que solamente Cuando hay grasas En el intestino Se libera la bilis Sino que se está Liberando Constantemente Eso es lo único Que tienes que aprender A vivir Y a Y a manejar Pero no pasa Más nada Y Bueno Lo mejor es que No te lo hubieran quitado A menos que De verdad Tuviera algún Problema Con el que Ya no pudieras Vivir Entonces Sí Pero en muchos Casos La quitan Sin que sea Realmente Necesario Les voy a platicar Una experiencia Y Con quien yo Me casé Mi ex esposo Tiene problemas De la vesícula Tiene por ahí Unos cálculos Como tres piedritas Tiene Entonces Cuando yo lo conocí Pues tenía Esa situación Y entonces Tomaba leche light Y todo Porque las grasas Y la colitis Y la vesícula Y todo Entonces un día Tuvo un episodio Pues las piedritas Le obstruyeron Los 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 canalitos Y entonces Tenía mucho dolor Y todo Y todo lo que Muchas personas Ya han vivido Alrededor de la vesícula De los problemas De vesícula Entonces Bueno Claro Ya fuimos al gastro Y todo Y el gastro La verdad Muy este Bueno Eso Eso no viene al caso Muy buen gastro Pero eso no Eso no viene al caso Él Él le decía Bueno Que pues Con alimentación Que si no se le quitaba Comiendo bien Entonces ya le operaba ¿No? Que tenía ahí unas piedritas Que podían nadar Digamos ahí En el lodo biliar Que podían estar por ahí Pero Si en algún momento Llegan a obstruir Pues van a provocar Esos problemas Y literal Si saltas Se te mueven Esas piedritas Y ya Siguen nadando ahí Y ya ¿No? Sin problema Entre alimentación Y ejercicio Y moverte en la vida Pues puedes vivir Con esas piedritas No tenía mayor problema Su vesícula Solamente esos cálculos Y hasta la fecha Pues yo creo que los tiene ¿No? Yo creo que me hubiera Platicado de algún modo Si ya se hubiera operado Creo que Creo que todo sigue bien Entonces Haciendo un Yo le explicaba a él Cómo es que se forman Esas piedritas Y cómo es que Cómo es que podemos Evitar su formación Es Creo que esto es motivo De otro live Pero voy a tratar De resumirlo un poquito Este Las piedritas de calcio Se forman Bueno Por diversos Diversas acumulaciones De algunos Nutrimentos Entre ellos Calcio Precisamente Son piedritas de calcio En su mayoría Entonces necesitamos Que se acumulen Oxalatos Por ejemplo Y que se acumule Calcio al mismo tiempo Si evitamos Que se acumule calcio En donde no debe de estar Evitamos también La formación De esas piedritas En donde no debe de estar Pues muy acumulado En el riñón Muy acumulado En la vesícula Cómo hacemos Que no esté ahí Sino que esté En la sangre En los huesos En el riñón Pero haciendo las funciones Que debe en el riñón Pues bien acompañado De vitamina D Donde encontramos Que esté bien acompañado De vitamina D En la leche entera Donde encontramos Calcio sin vitamina D En la leche light Ese calcio sin vitamina D No llega hasta donde Tiene que llegar Y se va acumulando En diferentes Estaciones del cuerpo Digamos Gracias Luis Ay Tu nombre no lo había visto Gracias por tus regalos Muchas gracias Entonces El calcio de la leche light Es más probable Que se acumule En donde no se debe Incluyendo Las piedritas Entonces Claro que A regañadientes Y muy renuente Él seguía con su leche light Y yo Hazme caso Tómate la leche entera Cambió a leche entera Y desde entonces Santo remedio No volví a tener Salvo por ahí Alguna vez Un episodio No tan grave Y se pudo resolver Bien fácil Con ejercicio De órale Muévete Que se te muevan Las piedritas Órale Y hasta la fecha Bueno creo Hasta cuando Firmamos el divorcio Hasta el primero De marzo De 2019 No le No le hicieron Ninguna cirugía Supongo que no Porque no nos llevamos mal Me hubiera platicado Que le hubieran hecho algo Y pues para preguntarme Pedir mi opinión O algo ¿No? El chiste es que No le han hecho nada Hasta ahora Y con eso de la vesícula Pues él y yo Nos conocimos en 2008 Desde 2007 Él ya tenía por lo menos Ese problema Es 2021 Y ha vivido Con eso Y a eso Bueno Todo eso Lo cuento Porque en muchas ocasiones A mí me parece Que no es necesario Quitar la vesícula Que se puede quedar Salvo que Este como toda torcida Ya de plano obstruido Ahí los conductos O algo Pero en muchos casos Si se puede salvar Ahora En tu caso Ya como sea No la tienes Entonces Dieta Tolerancia Y sin miedo O sea Con precaución Ocupándote De controlar Lo que te comes De hacer conciencia De lo que te estás comiendo Pero sin miedo Sin miedo Y lo más probable Es que puedas consumir De todo Lo más probable Porque ese es el caso De la mayoría De los pacientes Espero que no se corte Si si se corta Nosotros cortamos El live Por ahí de las 8 Porque aquí estamos Padeciendo todos La verdad Y no No se trata de eso Ayer al mediodía Si funcionaba Bastante mejor Pero ahorita Creo que somos Muchos haciendo live Y se Y se Y todo ahí Como que se Se obstruye La plataforma Ay voy a quitar esto Porque no veo las letras Es malo consumir Este Este ya lo habíamos Dicho Me cuesta mucho Trabajo ser constante Y siempre subo De nuevo De peso Cuando haces Un tratamiento Bren Es que Ay no Esto está Esto está terrible Yo me Me imagino Yo aquí sigo Yo estoy feliz Yo lo padezco Por ustedes Porque Creo que se les repite Lo que digo ¿No? Y de por sí Escucharme Y luego doble Peor Si ustedes De verdad Personas Si lo padecen Adelante Yo aquí estoy feliz Aquí yo hablando De lo que me gusta Yo aquí estoy feliz Si ustedes lo padecen Ustedes salgan De live Y hasta que esto se resuelva Porque tampoco se trata De que la pasemos mal Entonces dice Dice aquí Bren Que te cuesta mucho trabajo Yo me imagino Bren Que las dietas Que has llevado Son de estas dietas Que son Como temporales Ya silenciaron A alguien Ya silenciaron A alguien Ya ven Siempre les estoy diciendo Quieren estar en el chisme Pues estén Pero Si no quieren Que lo silencien Sean prudentes Personas Sean prudentes Este Ay ya se me movieron Todos los Los comentarios Me imagino Bren Que las dietas Que has hecho Son de estas Que son muy restrictivas Y que cuando las dejas Al no haber aprendido A comer Si no simplemente Haber llevado Esa dieta Ay Maite Si no simplemente Haber llevado Esa dieta Por un tiempo Así determinado Esos efectos Van a desaparecer Cuando desaparezca La dieta Si no aprendes A comer Vaya Todo Todo El efecto Por una causa Va a desaparecer Cuando elimines La causa Si la causa Es una dieta Temporal Pues va a regresar El efecto A su estado Inicial Si la dieta Es un estilo De vida Que puedes Establecer A través del tiempo Y dejarlo Entonces Nunca va a desaparecer El efecto Porque siempre Vas a estar Comiendo bien Y siempre Vas a estar Poquito A poquito Alcanzando Tu peso Saludable Ideal Teórico Objetivo Como sea El caso De cada quien Y es Es diferente Que si haces Una dieta Muy restrictiva Por un tiempo Rápido Pierdes peso Pero además Es agua Y a veces En muchas ocasiones Es músculo Sueltas la dieta Y recuperas Es agua Y ese músculo Entonces Hay que llevar Una dieta Que sea sostenible En el tiempo Para que el resultado También sea sostenible En el tiempo Si es tu deseo Si te gusta Si lo crees prudente Si te interesa Yo te puedo atender Y vas a ver Cómo te cambia la vida Vas a ver Vas a ver Que al menos Te cambia la visión De lo que es Llevar una dieta Y poco a poco Irás Tomando Tu propio proceso Y vaya El ritmito De tu proceso Y vas a ir Alcanzando tu peso Sin estrés Sin agobiarte Sin exigirte De más Siempre Siempre Hacia Siempre perdiendo Aunque sea poquito Pero siempre hacia abajo Siempre hacia abajo Eso es lo que yo te ofrezco Eso es lo que ofrezco Y son los resultados Que yo veo Con mis pacientes Y empezando por mí Porque yo así Es como me cuido Yo estoy Permanentemente Llevando un plan De alimentación sostenible Así como yo comparto En mis videos Que como Es lo que como siempre Así soy Así comemos aquí Así Este Siempre que podemos Cuidamos Controlamos lo que nos comemos Para que cuando se nos presente Algo delicioso Como un pastelito De chocolate Con conejito de turín Te lo puedas comer Sabiendo que En la generalidad Está todo bien No pasa nada Si te comes Un pedacito de pastel Tampoco somos Los que nos vamos a comer La mitad del pastel Primero porque ya no nos cabe En ningún lado ¿No? Primero ya lo quieres regresar Que terminártelo Y segundo Porque con plena conciencia Sabes que se trata De darte un gustito De comer algo Que se te antojó No de No de provocarte Una Desde una indigestión ¿No? Esa es como la diferencia De estar así En un plan de alimentación Súper restrictivo Y llevar un plan De alimentación Sostenible en el tiempo Que te pueda hacer La vida feliz Que te pueda hacer La vida agradable Donde estés Disfrutas Porque lo que hay de comer Te lo puedes comer Si se te antojó Un heladito Te lo comes Porque no está prohibido Simplemente hay que controlarlo Y simplemente asegurar Que comas todas tus frutitas Tus verduritas Tus frijoles Tu leche Y poco a poco También vas sanando Tu intestino Para que también Vayan liberándose Todas las molestias Que todos tenemos Solo por vivir Todos tenemos molestias De muchos tipos La alimentación ayuda A mitigar esas molestias Eso Eso es lo que yo te ofrezco Y Esos son los resultados Que yo veo en los pacientes Y en mí La verdad Hay que Hay que Hay que vivir bonito ¿Quién es ese? ¿Quién? Ah ya te silenciaron ¿Quién es ese? Ah ya son sus Este Ay sus chistes Bien malos De que ¿Quién es la niña De atrás? Y así Ay no Te silenciaron Pero por hacer malos chistes Hola Ricardo Maite Aquí queda Ay súper Maite Entonces aquí Nos quedamos tú y yo Hasta las nueve Con las demás personas Que aquí siguen También aguantándose Que se corta O aguantándome a mí No sé Con masa de maíz Nixtamalizado ¿De qué hablábamos Aida? ¿De qué se platicaban? Pero está perfecto Sí Maza de maíz Nixtamalizado Está súper bien Huevo cocido Dios bendito ¿De qué se están platicando? Hola Ricardo Ya nos habíamos saludado Dice Fer ¿Hay forma de lograr Un embarazo Con algún plan alimenticio? No Oye Qué buena pregunta Fer No 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 para nada Y qué bueno que lo dices Porque sí muchas veces dicen Come esto para que te salga niña Come esto para que te embaracen No para nada 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 Lo único que sí Es la dieta completa Que aporte todos los nutrimentos Para que se sinteticen Adecuadamente Sintetizar es fabricar Que se fabriquen Adecuadamente Todas las hormonas Que sí Son las responsables Del embarazo Entonces Estado de nutrición Adecuado Buena alimentación Ejercicio Sueño efectivo Para que tu cuerpo Tenga todos los nutrimentos Que necesita Fabrique adecuadamente Las hormonas Y entonces Se pueda lograr El embarazo Perder peso Ayuda Si es que la mujer Tiene sobrepeso Perder peso Ayuda Solo el proceso De estar perdiendo peso Moviliza todas las hormonas Y favorece El embarazo Tengo una paciente Bueno Varias pacientes Que antes de su embarazo Quieren lograr Su peso saludable Pero una paciente Que empecé a atender Para bajar de peso Y se embarazó Y entonces Continuamos Para Para el Para acompañar El embarazo Ese es como No sé Mi Como mi sueño Hecho realidad En cuanto a ese tema Que Que pues Todo lo que sabemos Que pasa Me pasó O sea Lo vi en la paciente Y va perfecto Va súper bien Y estuvo Estuvo perfecto Que logró Bajar peso No estaba tan No tenía tanto peso Por perder Creo que se quedó Como a dos kilos De lograr su peso ideal No tenía tanto peso Por perder Pero bueno Lo hizo perfecto Y no No lograba El embarazo Y le dijo Su La doctora Que la atiende La ginecóloga Que la atiende Que perdiera peso Y con eso Le iba a ayudar Y sí pasó Eso es lo único Que sí puede ayudar Gracias por sus likes Eso es lo único Que sí puede ayudar Al embarazo Pero no hay alimentos Para embarazarte Para nada Para nada Gracias por compartir Mi live Nutriche Fosh Muchas gracias Ha empezado Ay tú No serás tú Del Del Corazón azul Ha empezado A seguir Gracias por seguirme Oscar Ah no Porque no me seguías Gracias Nutriche Entonces usted Está a favor De la leche Claro Pupichi Claro Eres Nueva Nueva Nuevo en la cuenta Bienvenido Yo creo que Muchas personas Me ubican Porque soy Pro leche entera Y creo que soy De las pocas personas Que defienden La leche entera Totalmente A favor de la leche entera Aquí es la que hay O sea Jamás Imposible Que entre otra leche Que imposible Ay no Ya no No voy a contar Bueno Si les voy a contar Es que un día Hice una comparación De la leche entera Con una leche De una bebida De coco Y de soya Y almendra Y no sé qué Entonces entré A Mercado Libre A comprar Un botecito De leche De almendra Bebida de almendra Y bebida de coco Me equivoqué Y en lugar de pedir Un litro Pedí una caja Ahí está La santa caja No sé qué hacer Con la santa caja No sé a quién Regalársela No, no Lo estoy padeciendo Ya ahí está Ahí está La que yo Pero yo solo quería Un litrito Y pues como sea Y ves a qué Bebida alcohólica Se lo hechas Pero Una caja De bebidas De almendra Y de coco Ay no, no, no Me quiero morir Pero bueno Ahí sigue Gracias a ustedes Gracias ¿Qué opinan De la nutrición En genómica? Y Marco Justo Acabo de Poner un video En youtube Mi canal es Nutrióloga Daniela Merchant Se llama justo así La aplicación La aplicabilidad De la nutricenómica Nutricenética Epigenómica Epigenética Y es una sesión Con estudiantes De nutrición En la que Compartimos Criterios Ideas Y todo Y ese fue el tema De la sesión Del viernes anterior Y lo acabo de subir Ahí Bueno Ahí pues es una presentación Completa De qué es Y pues qué opino ¿No? Este Pero vaya En la vida cotidiana O sea Así En la 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 La verdad Es que Es poco Lo que podemos Es poca Es poco lo que un alimento Por sí mismo Pueda hacer En cuanto a A la genética Un solo alimento No hace nada Un solo nutrimento No hace nada Es el estilo de vida Completo El que puede modificar La El que puede modificar Alguna Alguna transmisión De información genética Y si es el caso La epigenética Se dedica Se refiere A El A la Incidencia Que tiene Vaya A la interacción En nutrimentos Genes Durante la Festación La epigenética Tiene que ver Con La 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 formación De células La transmisión De información La formación Del ADN Etcétera En el En el Gestante En el En el Producto En En el Bebé En gestación Entonces Ahí si tiene Implicación Algunos Si hay Si hay Algunos Puntos Mucho más Mucho más Detalles Más críticos Pero Así ya en la edad Adulta Es poco Lo que puede hacer Es nada Lo que puede hacer Un nutrimento Por sí mismo Un alimento Es el estilo De vida Por años Y sobre todo Los suplementos Los Los alimentos Sintéticos Los nutrimentos Sintéticos Si tienen Mucha Implicación Sobre la Sobre la Información Genética Eso sí Pero un Alimento Solito Como muchas Veces se Habla Creo que Esa es La idea De estas Nutrigenética Nutrigenómica Incluso La medicina Molecular Nutrición Molecular No sé si es Medicina o Nutrición Pero Tanto Médicos Como Nutrólogos Lo aplican Se refiere A que Algunos Que Eliminas Algunos Alimentos Porque Pueden Matarte O sí Y que Lo cambies Por algunos Suplementos Porque Eso sí Te van A salvar Yo digo Para qué Quitas Un pan Que te da Hidratos De carbono Si vas A suplementar Con hidratos De carbono Para qué Quitas Un pan Que te da Muchas Vitaminas Si las Vas a Suplementar Después Y las Vas a Suplementar Con algo Sintético Y Quitaste Un alimento Original Para dar Algo Sintético Esa Aplicabilidad No tiene Nada de Sentido Pero Creo que De eso No hablamos En ese Video Hablamos Más Bien Como Como tal De la Genética De la Replicación De proteínas De la Expresión Genética Un poquito Más Como Como De lado Académico Más Que de Esto De suplementos Pero Pues sí Ahí puedes Encontrar Un poquito Más Un poquito Más Detallado Todo esto Y Básicamente Creo que Creo que Con esto Me quedaría Por el momento Para no Ahondar Más En algo Que a lo Mejor Hasta No sé Si estoy Entendiendo La pregunta Ni siquiera Espero Haberte Dado La respuesta Que necesitabas Ahorita De las Tortillas ¿Cuál Tiene Menos Calorías La Que sea De menor Tamaño Aida La Que sea De menor Tamaño La Que sea De menor Peso Porque Una Tortilla O sea Creo que Te refieres A que Si de Maíz Que de Harina Que de Nopal La verdad Es que Al final Como son A base De cereal Y los cereales Tienen las Mimas Calorías Sin importar Cual Sea No Importa De cual Cereal Sea Va a Tener Las Calorías En el Mismo Peso Neto Del Alimento Salvo Las Tortillas De harina Que Adicionalmente Las Tortillas De harina De trigo Son De trigo Pero Las Reconocemos Como harina De trigo Tortilla De harina Esas Además Tienen Algo De grasa Entonces Hay que Contabilizar La grasa Aparte Pero Lo que Lo que Compete Al cereal En Si Es Son Las Calorías Sin importar El cereal La De maíz La De Nopal Ah Bueno La Son De maíz Y Tienen Algo De Nopal Entonces Además Del maíz Sómale Las Poquitas Calorías Del Nopal Que Son Bien Poquitas Pero Quiero Darme Entender Que Además De Maíz Tienen Nopal Entonces No Son Como Tan Dietéticas Porque De hecho Las Tortillas De Nopal No No Es Ser De Menos Calorías Sino Que Tengan Sabor De Nopal Color De Nopal La Es El Nopal Queda En Tan Poquita Cantidad Que También Queda En Poquita Cantidad Su Fibra Entonces Ya O sea Más Bien Si Te Gusta El Sabor De La Tortilla De Nopal Si Valdría La Pena Pero Nutricionalmente No Es No Es Tan Ventajosa Es Más Ventajoso Comerte Un Taco De Tortilla De Maíz Con Nopal O sea Si Si Lo Por Salud Hay Que Comer Nopal Bueno Comete La Tortilla De Maíz Y Adentro Métele Un Nopal Eso Si Es Ventajoso Pero Que La Tortilla Sea De Nopal Color Nopal Sabor Nopal No Eso No Es Tan Ventajoso No Es Tan Ventajoso Hola Melanie Dice Hola Doc Hola Melanie Beren Cuellar Beren Cuellar Si Me Gustaría Pero Por El Momento no Tengo Los Recursos Para Mantener Un Nutriólogo Beren Escríbeme Y Vemos Cómo Lo Podemos Arreglar Maseca O Masa De Maíz Nix Tamalizado Es Igual A Ida El Mismo En Cuanto A Calorías Y Nutrimentos Calóricos Son Iguales No Hay Diferencia El Maíz Nix Tamalizado Lo Que Tiene Es Ácido Fólico Hierro Y Calcio Pero Ácido Fólico Hierro Y Calcio Lo Tiene Nosotros Nosotros En Este Medio Al Que En Este Medio De Nivel Socio Económico Medio De Medio Y Alto Obviamente Lo Obtenemos En Otros Alimentos El Maíz Tamalizado Está Dirigido A Una Población Muy Vulnerable Una Población Que Con Frecuencia Tienen Desnutrición De Diferentes Tipos De Diferentes Grados Y Tipos También Y Para Esa Población La verdad Los que Estamos Aquí Reunidos Podemos Obtener Esos Nutrimentos A Partir De Otros Alimentos Entonces No Tiene Que Ser A Fuerza Nixtamalizado Sin Embargo Creo Que El Nixtamalizado Si Permite Que Puedas Amasar Diferente Que Puedas Moldear Diferente La Masa Ahí Pues Si Tendría Diferencia Si Quieres Que Te Salga Bien Tu Tlacoyito Y Así Ahí Si Nosotros Estamos No 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 Es Tan Relevante ¿Cuál Yogurt Tiene Más Calcio? Dice Pupi No 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 Que Bueno Me hiciste Pensar No Tengo Claridad De Cuál Tiene Más Calcio Pero El Que Yo Te Sugeriría O sea El Que Se Puede Más Bien No Es El Que Tenga Más Calcio Sino Cuál Tiene Más Vitamina D Porque Calcio Tienen Hasta Soluble En Agua Nosotros Necesitamos La Soluble En Grasa Para Que Pueda Hacer Que El Calcio Llegue Hasta Donde Tiene Que Llegar Adentro Del Cuerpo Y La Vitamina D Soluble En Grasa Es La Original De La Leche Entera Cuanto Menos Modificada Este La Leche Entera Más Vitamina D Soluble En Grasa Si Le Quitan La Fracción Grasa A La Leche Le Están Quitando La Vitamina D Soluble En Grasa La Adicionan Con Vitamina D Soluble En Agua Pero No Es La Misma No Es El Mismo Efecto No Nos Acompaña Igual Con El Calcio Entonces Necesitamos Que El Calcio Tenga Vitamina D Soluble En Grasa Es Decir La Original Para Que Pueda Tener El Efecto Que Estamos Buscando Del Calcio En Este Caso El Yogurt Que Mejor Conservaría Su Vitamina D Es El Natural De Alpura Es El Que Más Se Parece A La Leche Entera Es Digamos El Menos Modificado También No Es Tan Rico Justo Porque Está Menos Modificado Tiene Menos Azúcares Añadidos De De Me Parece Que No Tiene Nada O Tiene Muy Poquitos Aquí Tengo Frasquito Luego Lo Reviso Ah Bueno Tengo Un Video No No Recuerdo Si Es Que En El Video Describí Varios Frasquitos No Tengo Tanta Claridad De Si Tiene Cero O Bien Poquitos Azúcares Añadidos Pero Ese Es El Que Más Aparece A La Leche Entera Así Que Ese Es El Que Te Recomendaría Para Que Tuviera Mejor Calcio No Mas Sino Mejor Calcio En Términos De Lo Que Acabo De Acabo De Platicar Y Ustedes Amablemente Me Acaban De Escuchar Es Malo Consumir Papas Zanahoria Arroz Ave Ave Avena En Una dieta No Solo No es Malo Es Mandatorio Incluir Ese Tipo De Alimentos En Una dieta No Yo Sé Que Son Alimentos Que Muchos Dicen Que Hace Daño Que Que Es Malinterpretadas Son Muy Buenos Alimentos Tienen Muy Gracias Por Sus Likes Muchas Gracias Por Los Corazoncitos Están Mal Interpretadas Mucha Información Y Todo Se Puede Resumir A Que En Poquitas Cantidades Todo Es Beneficioso Y En Cantidades Extremas Todo Es Malo Y En Muchas Ocasiones Los Videos Que Se Ven Acá Maite Muchas Gracias En Muchas Ocasiones Los Videos Que Se Ven Acá Y Que Dicen Que Te Vas A Morir Con La Avena Y No Sé Qué Hablan De Cantidades Muy Grandes Incluso A veces Muestran El Alimento En Un Bowl Y Es Un Bowl Así En lugar De Tres Cucharadas Que Es La Porción Te Ponen Un Bowl Así Esto Te Va A Matar Sí Pero No Por Ser Avena Sino Porque Es Un Chorro Así Que No En Todos Los Casos Se Trata De La Cantidad No Del Alimento De La Cantidad En Todos Hasta Las Verduras No Se Acuerdan De La Keto La Keto Sucio Así Se Llamaba Su Cuenta No Se Si Siga Me Bloqueó Desde Aquel Entonces Y Pues Yo No Volví A Saber De Ella No Se Si Siga Pero Ella Decía Algo Que Pues Era Cierto Que Hasta Las Verduras Pueden Hacer Daño Ella Hablaba De Porciones De Cuatro Verduras Al Día Ahí No Cuarenta Verduras Al Día Si Pueden Hacerte Daño Te Pueden Dar Exceso De Provocar Exceso De Oxalatos Que Junto Con Exceso De Calcio Forman Estos Estos Calculitos Que Son De Los Que Ella Hablaba Precisamente Entonces Todo En Exceso Hasta Las Verduras Hace Daño Pero Todo En Cantidades Adecuadas Es Benéfico Para Nuestra Salud Todo Todo Así Que Esos Alimentos Son Mandatorios Si Te Gustan Si No Te Gustan Hay Otras Opciones Pero Si Te Gustan Por Supuesto Que Hay Que Incluirlos En La Dieta Gracias Por Respónderme Gracias A ti Fer Por Estar Aquí Por Preguntar Y Por Aguantarme Con Toda Tu Paciencia Porque Aquí Ya Ven Que Preguntas Cortas Respuestas Largas Rifa Una Consulta Y Que Yo Gane Eso Eso Ya Lo Voy A Hacer Yadi Ibarra Voy A Empezar Olga Muchas Gracias Olga Tú Siempre Estás Y Siempre Me Das Cositas Gracias Voy A Empezar A Hacer Ay La De Ustedes Que Paciencia De Verdad Voy A Empezar A Hacer Estos Pues No Concursitos Un usuario En el Instagram Escribió Y Me Dijo Que Por Que No Hacía Algo De Un Nombre Que No Conozco Pero Es Algo Así Como Un Reto Como Sí Como Así De Sígueme Y Dame Like Y No Sé Qué Y Participas En La En El Tratamiento Y Así Algo Como Que Creo Que Lo Tengo Que Aterrizar Bien O Sonó Muy buena La Pero No Sé Bien Cómo Se Maneje Eso Pero Ya Lo Voy A Hacer Sí Sí Lo Voy A Hacer Melani Hola Melani Alejandro Yo le pregunté Que si la dieta Del huevo Cocido Era Una Buena Opción Para Perder Peso Alejandro Yo me Imagino De Arriba Lo Del huevo Cocido Bueno Que Decía huevo Cocido ¿Verdad? Yo me Imagino Que Es Una Dieta De Solo Huevo Cocido Porque No No La Dieta De Puro Huevo Cocido Es Una Dieta Monótona Las Dietas Que Se Basan En Solo Un Alimento O Un Grupo De Alimentos Son Dietas Monótonas Y Las Dietas Monótonas Gracias Por Sus Likes Y Las Dietas Monótonas Limitan La Mayor De Los Nutrimientos Que Necesite El Cuerpo Así Que No La Dieta Del Huevo Cocido No No La Podría Recomendar Suficiente Variada Inocua Para Que Puedas Lograr Los Objetivos Que Estás Buscando Cualquier Objetivo Que Estés Buscando Lo Logras De Manera Saludable Con Una Dieta De Estas Características Yadi Rifa Una Consulta Ya Habíamos Platicado Que Si Pupichi Si Yo Creo Que Le Está Diciendo Que Si A Lo De La Rifa Si No Se Se Lame Rifa O Concurso Procedimiento Porque Si Tiene Un Nombre Bien Acá Super Millennial Y Yo No Bueno Vaya Que Soy Una Señora Cuando Me Dicen Ya Siéntese Señora Yo Me Siento Porque Si Soy Señora Porque Algo Y Si Estoy Cansada Ya Siéntese Señora Y Por Fin Alguien Me Lo Dijo Y Me Siento Porque Algunas Personas Podrían Sentir Inflamación Creo Que Es Gracias Por Tu Pregunta Ili Si La Leche Tiene Lactosa La La Lactosa Es El Principal Hidrato De Carbono En La Leche Entera Entonces La Leche La Lactosa Por Si Misma Atrae Agua En El Intestino No Se Digiere Al Menos Al Menos No Por Completo Se Digiere Una Pequeña Partecita De La De La Lactosa Pero Más Bien La Lactosa Tiene Otras Funciones En El Intestino La Principal Es Alimentar A Las Bacterias Que Habitan Nuestro Intestino A Las Bacterias Buenas Las Bacterias Malas Se Alimentan De Azúcares Dulces Que Por Cierto Yo Digo Azúcares Dulces Porque Los Hidratos De Carbono Son Azúcares Todos Los Hidratos De Carbono Se Llaman Así Hidratos De Carbono O Carbohidratos O Glúcidos O Azúcares Entonces Al Referirme En Mi Mundo De La Nutrición Como Que Los Hidratos De Carbono Son Azúcares En Mi Mente Yo Si Hago La Distinción De Azúcares Dulces Y Azúcares No Dulces Por Eso Muchas Veces Digo Azúcares Dulces Y Ya En Algún Video Dijeron Que Hay Como Que Azúcares Dulces Pues Que Hay De Otros Pues En El Arroz Este En El Maíz En Todos Los Cereales Cebada Trigo Centeno Esos Son Los Azúcares Complejos Y Son No Dulces Los Azúcares Dulces Son Glucosa Fructosa Sacarosa Galactosa Bueno Galactosa Es Poquito Dulce Pero Esos Son Los Dulces Y Son Son Hidratos De Carbono Dulces Azúcares Dulces Por Eso Digo Así Ahora Las Lúcares Dulces Y Las Bacterias Buenas Se Alimentan De Hidratos De Carbono Complejos Que Son Lactosa Bueno Lactosa Es Simple Pero Es No Dulce Creo Que Los Estoy Confundiendo Un Poco Ya Se Alimentan De Lactosa Y De Fibras Entonces La Lactosa Su Principal Función En El Intestino Es Alimentar A Las Bacterias Buenas ¿Qué Hacen Las Bacterias No Digieren Fermentan Al Fermentar El Resultado Es Generar Gas Entonces Estas Bacterias Se Alimentan Y Como Desecho Generan Gas Gas Que Al ser De Muy Poquita Densidad Provoca Una Inflamación Se Va Como Tiende A ir Hacia Arriba Y Es Lo Que Nos Sentimos Como Que Ocupa Mucho Espacio Se Inflama Al Ejercer Presión Hacia Fuera En El Intestino Pues Se Inflamación Es Real Pero Esa Inflamación Se Resuelve Con Una Visita Al Baño Así Que Es Algo Super Temporal Es Algo Que Para Nada Es Dañino Al Contrario Estás Alimentando Las Bacterias Buenas Las Bacterias Buenas Son Los Probióticos Y Son Tan Importantes Como Que Se Encargan De Tener Nuestro Sistema Inmune En Un Nivel Equilibrado Que Es El Buenas Se Encargan De Mantener Equilibrado Nuestro Sistema Inmune Y Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Darles De Comer La Leche La Lactosa Así Que Eso Es Lo Final Alias Evacuación Agradable Entonces La Lactosa Ayuda Muchísimo Hacer Las Veces De Fibra En Este Sentido Digamos No Es Una Fibra Hacer Las Veces Que Vaya Hacer La Misa Función Que La Fibra Es Bastante Efectivo Para Esto Muchas Personas Que Sufren De Estreñimiento Son Personas Que También Han Eliminado La Leche Entera De Su Dieta Son Muchísimas Las Personas Que Han Eliminado La Leche Entera Y Son Muchísimas Y Son Algo De Personas Que Se Han Beneficiado De Regresar La Leche Entera Muchos De Mis Pacientes Han Regresado La Leche Entera A su Dieta Y En Teoría Todos Pero Yo Sé Que En La Realidad No Todos Dicen Si Consumo Leche Entera Para Que Ya No Les Diciendo De Cosas Pero Sé Que Muchos No La Regresan Y Bueno Eso También Se Puede Identificar Pero Los Que Si Han Mejorado Muchísimo Toda Su Función Intestinal Y Los Que No Bueno También Obviamente Porque El Resto De La Dieta También Tiene Sus Efectos Pero La Leche Híjole Tiene Tiene Lo Propio Nada Como La Leche Nada Le Gana La Leche Así Que Ili Gracias Por Tu Pregunta La Leche Entera Es La Onda Bet Nutri Por Porfa En Donde Puedo Tener Consulta Con Usted Gracias Por Tu Pregunta Y Hasta Porfa Porfa Ya Dime En Mi Página Web www.clinicanae.com Ahí Puedes Encontrar Todo El Procedimiento Toda La Información Que Necesitas Esa Página La Estoy Alimentando Con Más Información Para Que Sea Más Más Fácil Para Quien Me Haga El Favor De Ir A Visitar Sea Más Fácil Encontrar Lo Que Está Buscando Y Sobre Todo La Decisión De Tratarse Conmigo O Con Alguien Más Ese Link A Mi Página También Lo Puedes Encontrar En Mi Perfil Pero Creo Que En Este Momento Cuando Cuando Está En Live Creo Que No Se Acceder A Ese Perfil Porque A Fuerza Te Lleva A Que Entres Al Live Creo Entonces Si Puedes Ahorita Acceder Al Perfil Y Darle Click Está Perfecto Y Si No En Chrome www.clinicanae.com Y Ahí Vas A Ahí Vas A Encontrar Todo Lo Que Las Respuestas Que Estás Buscando Las Vas A Encontrar Ahí Muchas Gracias Por Tu Pregunta Muchas Gracias Y Voy A Bet De Atenderte Es Lo Único Que Puedo Pronunciar Sargento Tú Siempre Estás Qué Barbaridad Tú Siempre Estás Todos Los Lives Todas Las Horas Todos Los Videos Muchas Gracias Y No Puedo Evitar Acordarme De Aquel Video Ya No Le he Vuelto A Ver Creo Que Ahora Si Cumplió Ahora Si Cumplió No Me Ha Vuelto A Hacer Nada Ahora Si Cumplió Rifa Una Consulta Pero Yo Les Digo Que No Es La Leche Exacto Pero Yo Les Digo Que No Es La Leche Esa Materia Nunca Me Gusto Ay Dios Mío Yo Estoy Bien Atrasada ¿Verdad? Voy A Regresarme Otra Vez Otra Vez Se Me Está Contando Todo La Pasta Es Mala Dice Fert Supongo Que Es Fert Para Nada La Pasta Es 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 Un Alimento Hecho A Base De Trigo Y Como Todos Los Cereales El Trigo Es Otro Cereal También Es Muy Bueno Lo Que Tiene El Trigo Es Gluten Que No Para Todos Para La mayoría De Las Personas Es Inofensivo En Nutrición Decimos Inocuo Es Totalmente Inofensivo Solamente Para Las Personas Que Tienen Enfermedad Celiaca O Celiquía Es Lo Mismo Intolerancia Al Gluten Sensibilidad Al Gluten Alergia Al Gluten Solo Las Personas Que Tengan Alguna De Estas Cuatro Patologías Condiciones Deben Evitar El Gluten Y Solamente En Enfermedad Celiaca Y En Alergia Hay Que Evitar Lo Bueno Que Pero Ni Olerlo En Las Demás Condiciones Se Tolera En Algunas En Algunas Cantidades Y Sobre Todo La Intolerancia Al Gluten O Secundaria A Colitis A veces Solo Resolviendo La Colitis Resolves La Intolerancia A La Lactosa Y Intolerancia Al Gluten También Hay Que Hacerlo Poco A Poco A Tolerancia Para Asegurar Que La Persona Pueda Otra Vez Tolerar Esos Alimentos Repito Las Condiciones Intolerancia Al Gluten Sensibilidad Al Gluten Estas Son Las Condiciones Que Se Pueden Revertir Alergia Al Gluten Celiaquía O Enfermedad Celíaca No Se Pueden Revertir Eso Ya De Por Vida El Sujeto Afectado Debe Evitar Pero Ni Así De Gluten Se Puede Ni Así De Gluten Solo Esas Personas Y Tal Como Paso Con El TCA Creo Que Merecen Mucho Más Respeto Del Que Se Les Da Quitando Gluten A Todo Llamándole A Gluten Free Diciendo Soy Intolerante Al Gluten Cuando Cuando Eres Solamente Alguien Que Cruza Con Colitis Pienso Que Estas Personas Merecen Mucho Más Respeto Y Es Algo Súper Complicado De Verdad Tener Celiaquía En La Práctica En La Realidad Es Algo Muy Complicado Muy Doloroso Afecta Mucho A La Persona A La Familia Porque Además Invitas A Alguien A A Con Casa Con Celiaquía Y No Sabes Que Algunos Productos Que Puedes Utilizar En Casa O Puedes Este Vaya Muchos Productos Tienen Trigo En Sus Componentes Incluso Medicamentos Entonces Puede Ser Que Invitas A Alguien Con Celiaquía A Tu Casa Le Preparas Algo Súper Rico Súper Bien Así Esto No Tiene Gluten Y Resulta Que Si Tenía Y Entonces La Pobre Persona No Come Porque La Persona Si Sabe Que Tiene Gluten Que Lo Que Le Diste A lo Mejor Tiene Gluten Es Una Pesadilla La Verdad También Viví de Cerca Algunos Años Con Una Mujer Que Tiene Enfermedad Celíaca Y Si Es Una Pesadilla Es Una Pesadilla Creo Que Si Merece Mucho Más Respeto Que El Que A veces Les Damos Aquí Hablando De Gluten Free Y Orgánico La Verdad Si Es Algo Como El TCA Así De Ay No No Inventen Pero No Para Nada Es Mala La Pasta Para Para Ella Si Para Esta Mujer De Todos Mis Respetos Esta Mujer Que Que Tiene Enfermedad Celíaca Pues Si Para Ella Si Es Malo Pero Para Ti Para Mi No Porque Si Si Yo Estoy Segura De Que Para Ti No Porque Gracias Olga Porque Si Para Ti Lo Fuera Lo Sabrías Si En Este Momento No Sabes Que Tienes Intolerancia Al Gluten O Enfermedad Celíaca Es Porque No Lo Tienes Así Que Para Ti Para Mi No Es Mala La Pasta Para Nada Gracias Olga Tú Me Con Gusto Con Gusto Si Ya Van Dos Preguntas Que Me Hacen Pensar Que Tienes Una Edad Como La Mía Verdad Si Con Gusto Hacemos Eso Give Away Dios Mio Me Estás Diciendo A Mí Give Away Nutri Give Away Que Que Me Están Diciendo No Se Inglés No Se Inglés Que Es Give Away No Se Díganme Ya Me Voy Give Away No Me Están Diciendo Una Marca De Algo A Ver O Me Están Corriendo No Se Inglés Personas Give Away Give Away En Español Pero Esa No Es La Marca Donar Ya Sé El Reto Este Give Away Claro Claro Así Así Se Llamaba Así Se Llamaba Eso Ustedes Tienen Razón Así Se Llamaba Eso Gracias Sería Un Give Away Exacto Mario Ya Todos Saben Menos Yo No Soy La Que Lo Va A Hacer Sí Pero Ya Ya Lo Vamos A Hacer Pupichi Gracias Por Todas Tus Preguntas Gracias Por Seguirme Vos Very Nice Nutri Puedo Contar Las Porciones En Lugar De Las Calorías Empeño Media Taza De Uvas Por Ejemplo Yo Creo Medio Plátano Sí De eso Se Trata De que Aprendas A Hacer Eso Porque Contar Calorías Pues Lo Hacemos Los Nutrólogos Que Somos Los Que Nos Dedicamos A Eso Pero Los Nutrólogos Contamos Las Calorías Hacemos Gracias Sakura Ay Sakura Gracias Nosotros Contamos Las Calorías Y Lo Traducimos A Esas Porciones Y Los Puedes Hacer Very Nice De eso Se Trata Patty A Quien Le Estás Contestando Patty Es Un Tratado De Nutrición Con Patas Sus Audios Son El Tratado Mismo De Nutrición Que Bárbara En La Mañana Me Eché Un Audio Aparte Se Los Como De Siete Minutos Y Yo Sakura Gracias Y Yo Decía Bueno Pero En Donde Le Cabe Tanta Información Y Tanta Inter O sea Ya Interpretada No Cran Que Se Puso A Leer Algo Ya Interpretada Y En El Libro Fulano Decía Y En El Libro De Acá Y Entonces Ya En Conjunto Es Así No Que Barbaridad Patty Pregúntenle Que Les Va Decir Y Si No Lo Sabe Se Echa Tres Capítulos De Libros Lo Conjunta Lo Sintetiza Y Te Regala Un Audio Que Barbaridad No Eso Es Un Tratado Patty Es Un Tratado Con Patas Ah Pero Que Decía Que Le Contestó Ese Es Un Tema Pesado Estamos Aquí Para Ver Cosas Nuevas Pasado Pasado No Pesado Inmaterial ¿Quién Sabe Que Preguntaba Inmaterial Ex Very Nice ¿Usted Hace ejercicio O se mantiene Únicamente Con Alimentación Que Buena Pregunta Hago Ejercicio Pero Nada Extenuante Y Nada De Fuerza Y Y Moldear Ahí No 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 Yo Solamente Hago No 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 Cruz Cruz Que Se Vaya El Diablo Y Que Venga Jesús Top Uno De La Semana On Jimmy Cool Alive Quien Sabe Que Apareció Ahí Que Me Están Ofertando Cruz Cruz Que Se Vaya El Diablo Y Que Venga Jesús Yo Jamás Haré Ejercicio Extenuante Yo Lo Único Que Hago Es Caminadora Y Elíptica Y Ejercicios De Piso Que En Mis Tiempos Así Les Decíamos Este Cosas Así Pues Abdominales Alguna Lagartija Y Así Lo Necesario Para Mantenerme Con Salud Lo Mínimo Necesario Yo Jamás Volveré A ser Esclava Del Ejercicio No Va A Pasar Es Algo Que Está Fuera De Mi Radar No Va A Pasar Que Yo Vaya A un Gimnasio Que Haga Pesas No Eso No Va a Pasar Entonces La Alimentación Es La Base Eso Si Ni Modo Hasta Para Hacer ejercicio La Alimentación Bueno Hasta Para Ver Resultados Por Ejercicio La Alimentación Es La Base Pero Este Pero La Yo Si Pura Alimentación Y Un Poquito De Ejercicio Y Nada Más Para Mantenerme Para Cumplir Con El Estilo De Vida Saludable Así Es Así Es Todos Pueden Consumir Estevia O Hay Restricciones Todos Pueden Consumir Estevia No Hay Restricciones En La Generalidad No Hay Como La Como El Canderel Por Ejemplo La La En El Aspartame Por Ejemplo Hay Fenil Alanina Las Personas Que Tienen Fenil Cetonuria No Pueden Consumir Ese Edulcorante Pero No Es Así Para Estevia No No Hay Restricciones Se Pueden Consumir Siempre Cuando No Se Rebasen Los Límites Para Cada Quien Olga Muchas Gracias Por Mi Cono Consumo De Atún En El Embarazo Si Es Es Mera Es Mera Ay No Crudo En El Embarazo Se Recomienda Que Nada Sea Crudo No Porque Por Ser Crudo Haga Daño Sino Que Por Ser Crudo Todos Los Alimentos Crudos Son Propensos Existe La Probabilidad De Que Estén Contaminados Con Algún Con Microrganismo Como Salmonella Por Ejemplo Estos Microrganismos Mueren Al Con El Calor Al Someterlos A 70 Grados Centígrados No Más De 100 Grados Centígrados Por Al Menos Un Minuto Mueren O Al Menos Se Mitigan Se Inactivan Y Cuando Consumes Un Alimento Crudo La Probabilidad De Que Tenga Algún Microrganismo Que No Haya Podido Morir Es Más Alta Y En El Embarazo Cualquier Infección Es Motivo De Riesgo Por Diarrea Vómito Que Puede Provocar Deshidratación Y Afectar El Crudo Vaya A Matar Al Binomio Madre Hijo Sino Bueno Madre Producto Sino Que Pues Hay Que Evitar Complicaciones Ya De Por Si El Embarazo Es Un Estado Fisiológico Complicado Que Merece Muchísima Atención Y Muchísimos Muchísimas Vaya La Mujer Siente Y Sufre Incluso Muchas Manifestaciones Que Antes No Había Experimentado Entonces No Le Agregamos Una Más Entonces Por Esta Razón Se Recomienda Que No Sea Crudo Sino Que Sea Cocido O Enlatado Y Porque Al Enlatarse Los Enlatados Tienen Sodio Y El Sodio Puede Se Los Alimenta Ay No Pero Estamos Hablando Del Calor Incluso Enlata No Se Si Enlata Ah No Claro No No Pues Claro Al Envasarlo Se Asegura El Productor La Envasadora De Que Este Libre De Microrganismo Si Enlatado Si Se Puede Consumir Ahora Hay Otra Cosa Que Hay Que Cuidar Con Todos Los Alimentos Que Son Productos Del Mar Por Provenir Del Mar Pueden Estar Contaminados Con Altas Cantidades De Plomo Cadmio Y Mercurio Y Otros Metales Pesados Propios Del Medio Del Que Proviene Ese Alimento Ese Animal Que Ahora Será Un Alimento Es Recomendable No Sobrepasar Los 270 Gramos A La Semana De Cualquiera De Estos Alimentos No Nada Más Por Lo Crudo Lo Cocido No Sino Por Por El Mercurio Cadmio Plomo Que Puede Contener Es Bueno Recomendable No Sobrepasar 270 Gramos De Estos Alimentos Al Día A No A La Semana Y En Las Mujeres Embarazadas Pues Con Más Razón Mercurio Cadmio Plomo Pues No Lo Queremos Entonces Es Recomendable Que Se Evita Estos Estos Evitar Sobrepasar Estas Cantidades Cene Cuatro Panes De Muerto Con Caseta Con Cajeta Debe Ser Y Un Litro De Leche Sargento ¿Qué Es Eso? ¿Y Qué Va A Pasar Con Los Cuadritos? ¿Qué Va A Pasar? Cuatro Panes De Muerto Son Por Trecientas Calorías Además Grasas Saturadas Azúcares Y El Litro De Leche Son Otras Este Trecientas Seiscientas Calorías El Litro De Leche No Sargento ¿Qué Le Va A Pasar A Los Cuadritos? No Puede Ser Así No Puede Ser Y No Puede Ser Diario No Puede Ay Qué Barbaridad Qué Barbaridad A Mi Me Va Dar El Soponcio Qué Barbaridad Es Un Sorteo Si es Lo que Decían Del Giveaway ¿Verdad? Y Yo Estoy Súper Atrasada Otra Vez Ay Sakura Me Mandó Unas Pesas Es Lo Más Cerca Que Estaré De Las Pesas Mario Una Vez Me Mandó Unas Pesas No No Era Mario Mario Siempre Me Tiene Tiene Buenas Grasas Tiene Una Alta Cantidad De Fosfolípidos Y Tiene Vitamina E Tiene Selenio Juntos Vitamina E Selenio Son Unos Antioxidantes Poderosísimos Y Claro Que Es Bueno Y El Colesterol Que Se Le Atribuye Que Hay Que Cuidar El Consumo De Huevo Por El Colesterol La Verdad Es Que Tiene Muy Poco Colesterol Comparado Con Lo Que El Cuerpo Necesita Al Día Entonces Entonces Se Claro Que Puedes Consumirlo Es Perfecto Alimento Y Lo Único Por Lo Que Podríamos Limitarlo Sería El Colesterol Pero Ya Sabemos Que No Que No Que No Que No Lo Eleva Que El Cuerpo Necesita 1800 Mil 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 Así Que Todavía Te Alcanza Y El Huevo Es 1800 De Colesterol Con El Resto De Los Alimentos Del Día Así Que Consume Huevo Aquí Tenemos Huevo Pues De Desayuno A veces Desayuno Y Comida O Uno Y Otro O sea Aquí Comemos Huevo Creo que Pues Pues Bastante Diario La Verdad Súper Seguido Pati Explícame Mucho Si Uy Sargento Pati Uy Pati Te va Te va A gustar Mucho Te va A gustar Mucho Vas A ver Pati Sargento Es amigo Sargento Es nuestro amigo Y hace Aparatología Con su Mamá Aparatología Para embellecer La piel Salude Mira Saludeando Mira Tus Pesas A mi No me Van Esclavizar A mi No me Van Esclavizar A mi No Solo Lo Del Mantenimiento O solo Me dice Carmen Que o solo Lo del Mantenimiento Pero que me Habrá Preguntado Antes Déjame Regresar Rápido Encuentro Tu foto Más Arriba Giveaway Se le Llama A los Sorteos Que se Hacen En Instagram Pero Creo Que no Era eso Lo Del Mantenimiento Verdad A lo Me Se Filtró A mi No me Aparece El Comentario Original Nutrióloga Hice Ayuno Intermitente Dice Lupita Pero Ahora Se me Cae Demasiado El Cabello Tiene Algo Que Ver Con El Ayuno No Con La Dieta Probablemente Era Probablemente La Dieta Que Llevabas Durante El Ayuno Intermitente Era Incompleta En Algunos Nutrimentos Y Eso Es lo Que Te Está Provocando La Caída Del Cabello Así Que Lo Que Lo Que Yo Te Sugiero Es Regresar A una Dieta Ay Me Fui Super Feo Te Sugiero Regresar A una Dieta Completa Equilibrada Completa Equilibrada Suficiente Para Que Puedas Recuperar Tu Estado De Nutrición Y También Evitar La Caída Del Cabello Eso Tiene Todo El Remedio A Través De La Alimentación Si Se Puede Remediar Eso Esto Del Cabello Las Uñas La Piel Si Se Puede Remediar A Través De La Alimentación Eso Si No Es El Bienvenida Bienvenida Nutróloga Cuando El Cuerpo Se Encubre Dios Bendito Ay Me Repites La Pregunta Cuando El Cuerpo Se Encubre No Ay Si No 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 Tengo Idea Que Me Preguntaste Yo La Necesito Pupichi Que Ah La Aparatología Para Embellecer La Piel Si Sargento Te Necesita Pupichi Te Necesita Por La Menopausa Se Puso Muy El Pelo Y La Piel Pupichi Este No Sargento Pupichi Te Necesita Oigan Voy al Día Con Los Comentarios O Me Salte Todos Que Habrá Pasado Sargento Ferrer Tú Estás Con La Mejor Nutróloga Del Mundo Mundial Es Mi Maestra Ella Está Hablando De Mí Yo Soy La Mejor Nutróloga Del Mundo Mundial Sargento Soy Yo Se Refiere A Mí Eh No 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 Vayas a creer que se refiere a la otra Ay no me voy a ir al infierno Gracias bajé 30 kilos dice Lupita Bajé 30 kilos ya dejé de hacerlo estoy comiendo solo en porciones pequeñas Perfecto Lupita Perfecto Porciones pequeñas de todos los alimentos para que puedas tener todos los nutrimentos Y otra vez recuperar toda tu piel, tu cabello y todo Patilu te dio clase Uy sargento más que eso Estamos juntos en el chat del corazón azul Igual que con Mariel Sariñana Maestra yo ya estoy en mi dieta para tratar mi TCA Yo la hice pero usted me guió en una clase Mariel Yo celebro que estés mejor Celebro porque si me 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 asustó No me gustaron tus O sea me gustaron tus mensajes pero no me gustó lo que leí aquella vez Pero me gustó Me celebro que estés mejor porque si Todo se puede controlar Porque Lo bueno de los TCA Es que se pueden controlar Siempre que uno quiera y vaya Y siempre que Que la afectación no sea a nivel Este De neurotransmisores Que ya implique ahí Pues una tensión psiquiátrica Que ya es un poquito más Más invasiva Más agresiva Pero cuando son cosas leves como lo que entiendo que tú y yo pasamos Ya es perfectamente controlable Perfectamente controlable Daniel Duen Sánchez ¿Cuál es la diferencia entre una dieta para adelgazar y otra para ancharse o ponerse corpulento? Daniel Qué buena pregunta La diferencia no es la dieta O no sólo la dieta Sino el ejercicio Cuando alguien quiere ensancharse Ancharse Como tú dices O ponerse corpulento Lo que debe hacer es ejercicio de fuerza En la mayoría de los casos el ejercicio de fuerza espesas Sí, ese es Bueno, saludeando Le acabo de ver un video de otro ejercicio de fuerza No me acuerdo cómo se llama Mario ponnos aquí cómo se llama El video que Pues te acabo de ver Y tú me viste que te Yo me respondiste el comentario Así que tú te acuerdas que te acabo de comentar O sea, no sé si el video reciente o yo lo acabo de ver Pero nos acabamos de comentar ahí Dime cómo se llama ese Si es que no te has ido, ¿verdad? Dime cómo se llama ese ejercicio Porque, este, sí Yo usualmente siempre había pensado que sólo las pesas Pueden provocar ese engrandamiento, ¿no? Pero, pues, hay otros ejercicios Para ensanchar el cuerpo Para hacerlo grande No es la dieta Es el ejercicio Porque si lo quisieras hacer grande con dieta Lo harías grande, pero de grasa Y no queremos hacerlo grande de grasa Sino de músculo Así que la única alternativa es el ejercicio Para adelgazar Como me dices aquí Para adelgazar Perder peso Entonces, sí, la dieta es la base Y ejercicio para también Pues ayudar, favorecer la salud Pero, pero el ejercicio no es Ni tan extenuante Ni tan, ni de fuerza Tampoco de tanta fuerza, ¿no? Porque no queremos hacer grande los músculos Sino hacer pequeño el cuerpo Y perder grasa Eso es lo que en la mayoría de los casos queremos Cuando queremos adelgazar Así de, ya me cansé de tener este tamaño Quiero adelgazar Lo que queremos es perder grasa Así que la diferencia No es solo la dieta Sino el ejercicio ¿Es malo cenar después de las 10 de la noche? No, Fer Lo malo no es el horario Sino tus actividades Supongo, o sea En la, en la Espero Que despuesito de comer Ya vayas a dormir Porque si no ya sería muy tarde Aquí más bien es una incomodidad Y sobre todo Si cenaste leche entera Te va a provocar gasecitos Si cenaste verduras Te va a provocar ahí una incomodidad Que al momento de estar durmiendo Pues lo que queremos es estar cómodos Y no tener algo ahí Que, que quiera Este pidiendo liberarse, ¿no? Ahí más bien sería la incomodidad Incluso el reflujo Si, si, si comemos Y le damos un ratito al cuerpo Para que haga digestión Para que todo funcione bien Es decir Dos horas antes de dormir Dormiremos mucho más cómodos Entonces Yo siempre voy a recomendar Que a las 10 de la noche Más bien ya estés durmiendo En cuanto a la salud Siempre voy a recomendar Que a las 10 de la noche Ya estés durmiendo Por lo tanto A las 8 de la noche cenar Si vas a cenar después O sea, si va a pasar poquito tiempo Entre que cenas Y te duermes Pues para evitar la incomodidad No ningún otro daño Solo para evitar la incomodidad Pues sí que sea algo más ligerito Algo que no te provoque Que no tenga fibra Que no tenga lactosa Este Pues eso Un panecito blanco Con un poquitito De mermelada Eso funcionaría bien Para no provocar gases Es algo ligerito Si estás cenando O un tecito Caería bastante bien Para evitar estas molestias Pero no se trata De los horarios Se trata más bien Del tiempo que transcurre Entre una actividad y otra Por comodidad Más bien Y sí, comodidad Y también si tienes reflujo Pues sí que no te acuestes Si se te regrese el alimento Más bien es para eso Doctora ¿Usted considera que las porciones Son la parte más importante Para poder bajar de peso? Creo que nadie lo había dicho Mejor que tú Son la parte Las porciones Son la parte más importante Las porciones Son la clave Del proceso De perder peso Por supuesto Que sí Nadie Nadie lo sintetizó Tan bien Como tú Nunca en la vida Y de eso Se trata a mi cuenta Y ni siquiera Yo lo había visto así Tienes toda la razón Marx Xochitl Eso es De eso se trata ¿Comer compulsivamente Es un TCA? Sí De hecho es uno De los TCA El comedor compulsivo Es un TCA Y pero Es de los que se pueden Controlar de manera Más fácil Es la buena noticia Es la buena noticia Y es el que yo les compartí Que yo Pues que yo tengo Vaya O sea Pues ahorita ya no Ya lo controlo bastante bien O sea yo no Ni siquiera recuerdo Cuando fue la última vez Que comí algo Sin darme cuenta La verdad Ya hace mucho tiempo Yo controlo bien Lo que Lo que me Lo que me como Difícilmente me pasa Que me coma algo Que no saboreo Que eso Eso es Parte del comedor Compulsivo Y a ver Aquí vamos a hacer Nuestro Nuestra tribuna De autoayuda Estás Come y come Y ni te sabe Y ni te sabe rico Vuelves a comer Más para ver Si te vuelve A saber rico Como el primer bocado Y ni te sabe rico Ni lo estás disfrutando Y nada más Te está provocando Todo lo malo Te está dando Exceso de todos Los nutrimentos Exceso de calorías Obviamente Culpa Claro De estoy comiendo Mucho Y no puedo parar Pero Yo la verdad Hace mucho tiempo Que no Ya no Paso por eso No sé cuándo Fue la última vez Que me comí algo Sin disfrutarlo Es regla básica En mi vida Bendito Dios No como por hambre O sea En cuanto siento hambre Tengo algo que comer Bendito sea Dios Y espero que sea el caso De todos ustedes Y de mucha gente De toda la gente Eso sería lo mejor Bendito Dios No como por hambre Pero además Puedo darme lujo Porque si es un lujo De no comer Si no me gusta Así de Pero me estoy muriendo de hambre Bueno igual me puedo aguantar Tantito Hasta que encuentre algo Que si me gusta Es regla básica En mi vida No comer algo Que no me gusta Y sobre todo Si engorda O sea Si es un postre De muchos Muchos Sí Muchas calorías Muchos azúcares Muchas grasas saturadas Si no lo estoy así Si no me está deleitando No me lo como No sé No vale la pena Engordar En términos coloquiales No vale la pena Engordar por algo Que no estoy disfrutando Entonces La verdad es que El comedor compulsivo Claro comes Aunque no lo disfrutes Es como el principal Es una de las principales manifestaciones Hace tiempo yo ya no sufro de eso Por eso puedo asegurar Por completo Que se puede controlar No sé No sé si Yo sé Yo digo A veces digo Cuando Cuando era compulsiva Cuando Yo soy compulsiva Porque la verdad No sé si soy o no soy Si ya lo dejé de ser No sé Porque según yo Esto es para siempre Nada más lo controlas Y lo controlas Pero ahí hace tanto tiempo Que yo ya Vaya Yo ya ni me acordaba Hasta hace como Como siete lives Que conté la historia Yo ya ni me acordaba De esto La verdad Pero si se puede controlar Es la mejor noticia La pregunta era clara La respuesta La respuesta que te di No era la pregunta Pero Pero Yo te la quiero dar Si se puede controlar Y Y adelante O sea Solo Poniendo atención Con amor propio Que Que la verdad A veces decimos No yo no tengo amor propio Claro que lo tenemos todos Ah ¿Quién ahora? ¿Quién silenciaron? Ay Filiberta Bueno No 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 Ya Yo leí Filiberta No sé Ya ven Quédense al chisme Son bienvenidos Pero calladitos Son bienvenidos Mientras no molesten Ya si molestan Pues ya no ¿No? Hágan lo que quieran Pero no conmigo Gracias Nutri Dice Fernando Gracias a ti Gracias Nutri Es que salgo del trabajo A las 10 Y llego con hambre Ya no No Disfruta tu cena Nada más Bueno Pues la incomodidad Este Pues evítala Para que puedas descansar A ver Saludeando Ya son sus confesiones Yo puedo cenar Una hamburguesa De medio kilo A las 11 Y duermo como bebé Los hombres en general Tienen una mejor digestión Que las mujeres Y tú tienes una muy buena Función intestinal Porque tu alimentación Es muy correcta Saludeando es Mario Tobar Es nutrólogo De los buenos Y tiene una muy buena alimentación Y también la comparte En sus En sus videos Su cuenta se llama Saludeando Tiene muy buenos videos Dice 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 Brent Yo solo Lo controlaba Yo solo Lo controlaba El comer compulsivamente Con Fentermina Ay Yo Espero Que ya no uses Fentermina Fentermina Es una sustancia De la familia De las anfetaminas Es una droga Es de la familia De las drogas De abuso No para nada Hay que consumir eso Yo sé que Muchos médicos Tengo una amiga Que es médico Y a sus pacientes Para perder peso Les apoya Con Fentermina Y ella los controla Los está revisando Y todo De hecho En algún momento Platicamos Ella y yo Ella y yo Trabajábamos juntas En laboratorios Silanes Ella es médico Yo Nutróloga Y trabajábamos En la parte De investigación Clínica De los De los medicamentos ¿No? El laboratorio Tenía Sibutramina Es laboratorio Silanes Farmacéutica mexicana Tenía Sibutramina Antes de 2013 En 2013 La prohibieron Salió del mercado Trabajábamos Con Sibutramina La estudiábamos Y tal Y la usábamos Pues locas Así de que Queríamos perder peso Y teníamos Así unos kilitos De más Bueno Pues la estudiamos Sabemos que está bien Todo La usábamos ¿No? Pero luego La retiraron Del mercado Y bueno Se fue a la basura Toda nuestra Sibutramina ¿No? Y luego Es el único medicamento En el que confiamos Para perder peso Porque Te controla Te favorece La sensación De saciedad Vaya Adelanta Y prolonga La sensación De saciedad Retrasa El hambre Es lo único Que hace No te quite el hambre La retrasa Y te Obviamente te controla Los antojos Porque controla mucho Son medicamentos Que favorecen La sensación De bienestar La serotonina De esta Este neurotransmisor Que nos hace sentir Bien Todo bien Todo bien Cuando tienes Una alimentación Adecuada Tienes una buena Síntesis De serotonina Por eso Cuando nos alimentamos Bien Estamos Todo bien Todo bien Y si te pones De malas De malas A veces Te enojas Y todo Pero la facilidad Para regresar A un buen estado De ánimo Es más Que cuando te alimentas Mal Cuando no tienes Suficiente serotonina Lo que hacen Estos medicamentos Es reciclar Digamos La serotonina Favorecen su recaptura La tienen aquí Circulando Entonces Si está todo bien No necesitas comer Para sentirte bien Eso es algo De lo que Eso es algo Como trabajan Estos medicamentos Sibutramina Y otros Que se le parecen Todo esto Para decir Que con esta amiga Médico Platicábamos De que Que el único Medicamento Que yo considero Yo Daniela Considero Que el único Medicamento Que se le podría Parecer a Sibutramina Es Femproporex Hace exactamente Lo mismo Y ella decía Que ella dice Usa Fentermina Entonces Yo le decía Pero es que Fentermina O sea Si te mitiga el hambre La fentermina Mitiga el hambre O sea Te quite el hambre Y eso A mí no me gusta Yo no considero Que sea sano Que te quite el hambre Considero que ayuda Que te prolongue El estado de bienestar Que favorezca El estado de bienestar Y con ello Alargue la sensación De saciedad Y retrase La nueva hambre De tal forma Que puedas Sí seguir Tu plan de alimentación Porque no te quitó El hambre No te quitó El antojo De nada Puede seguir bien El plan de alimentación Que te haya establecido Tu nutrólogo O tú mismo Como sea el caso Puede seguir muy bien Tu plan de alimentación Sin estar con Antojos excesivos De ay no puedo Sentimientos de yo No sirvo para esto Que todos lo tenemos Alguna vez Este medicamento ayuda Fenproporex Fentermina No Fentermina Es mucho más agresivo Y es un medicamento De la familia De las drogas de abuso Entonces yo considero Que fentermina No Y por eso Espero que ya lo hayas dejado Y de ser el caso Entonces mejor preferir Fenproporex Siempre prescrito Por un medicamento De otro modo Por un medicamento Por un médico De otro modo No se puede adquirir Es un medicamento De prescripción Es una sustancia De prescripción médica Y Y Es menos Es menos dañino Que la fentermina La fentermina Tiene un potencial De provocar adicción Esto significa También todos los medicamentos También fentermina Todos los medicamentos Su El El efecto Que queremos Que es por ejemplo En términos coloquiales Queremos que nos quite el hambre O que nos controle el hambre Todos los medicamentos Lo hacen Al inicio Conforme pasa el tiempo Se va mitigando Ese efecto Y se va cambiando Por el incremento De los efectos secundarios Entre los efectos secundarios Está la adicción Significa que De algún modo Vas a necesitar Ese medicamento Pero ya no te está haciendo El efecto que querías Ya no te quite el hambre Si aquí hay personas Que hayan utilizado Algún medicamento De estos Lo puedes notar Yo les platicaba Que usé Me fui Que es tres Sé bueno Pero no se ha aguantado Mejor esta transmisión Este Yo les decía Hace ratito Que yo algún tiempo Usé Sibutramina Si te Si te controla El hambre Y todos estos efectos Pero conforme pasa el tiempo Es menos Ese Ese poder De mitigar el hambre De controlarla Va haciendo cada vez Cada vez menos Cada vez menos Pero si te deja Los efectos secundarios Que en el caso De Sibutramina Que ya no es Pues es Elevación de la presión arterial Etcétera En el caso En el caso de Fentermina Debe ser adicción Problemas para conciliar el sueño Estreñimiento O diarrea severa Incluso puede ser gastritis Son muchos efectos secundarios No deseados Que pueden ser fuertes Que pueden interferir Con tus actividades De la vida diaria Y eso ya sería grave Entonces Yo Yo desincentivo La fentermina Y a mi amiga Médico Se lo Yo Yo Pues le di todas estas razones Le dije yo Yo O sea Para nada estoy a favor De la fentermina Pero si de Femproporex Administrado De Sibutramina Pero ya no está Sibutramina Entonces en su lugar Femproporex Está administrado De una forma muy racional Muy consciente Y muy responsable Por parte del médico Que lo esté prescribiendo Entonces si alguien Está pensando En utilizar algún medicamento Para apoyar su pérdida de peso Un medicamento por sí mismo No provoca la pérdida de peso Es más bien La dieta Que el medicamento Te ayuda A llevar A seguir Sobre todo al inicio Que es cuando nos sentimos Más inseguros De yo no voy a lograr esto No yo no Yo las dietas No las dietas No me hacen Yo no Y no puedo Al inicio Si nos ayuda Puede ayudar Para darnos un poco De seguridad Y ese medicamento Puede desaparecer A las tres semanas A las dos semanas Y de hecho Ningún medicamento Debe usarse Más de tres meses Es como la Es como Es como la La indicación guía ¿No? Así pues por tres meses Si en tres meses No pasó nada No va a pasar Ni por más medicamento Ni nada Y ya se Buscan otras estrategias Pero si alguien Está pensando En apoyar su pérdida de peso Al menos de manera inicial Con un medicamento Desde mi punto de vista Femproporex Sería una buena Sería una buena opción Pero lo tiene que prescribir Un médico Y encontrar médicos Que solamente Ocupen ese medicamento Está difícil Muchos usan Redotex Muchos usan Orlistat Que Orlistat No hace La verdad es que Tiene poco efecto Y sí tiene muchos efectos secundarios Que no son dañinos Es decir Solo son muy incómodos Dejas de tomar el medicamento Y desaparece también En los efectos secundarios Del medicamento Pero tampoco es que tenga Mucha implicación En la pérdida de peso No es responsable De más de 12 gramos De grasa al día Y no es grasa almacenada En el cuerpo Sino grasa que te comes Lo que hace Orlistat Es actuar Sobre la grasa Que estás comiendo No sobre la grasa Que está almacenada En tu cuerpo Hablando de grasa almacenada Yo me voy a revisar Las lonjas Solamente actúa Sobre la comida La grasa que estás comiendo Ay, qué horror Ya Lo bueno es que Nos está aguantando Casi al final De esta transmisión El internet Bueno, no sé Qué se hace en la plataforma Porque yo aquí estoy El modem está aquí O sea Hay este cacho De distancia Entre el modem Y mi teléfono Entonces Decía yo De la Orlistat Que es responsable De 12 gramos al día Ay, órale Muchas gracias Por sus likes Muchas gracias 1.7 likes Muchas gracias Alguien me invita A hacer una transmisión conjunta Qué amable Ya se borró la invitación Qué amable Este Orlistat Es responsable De 12 gramos al día 13 gramos al día De grasa Y de la comida O sea Es responsable De Un vaso de leche Vaya Un vaso de leche Tiene 7 gramos de grasa Es casi Lo de La responsabilidad De Orlistat Bueno Una dona Si tiene los 15 Podría tener los 12 15 gramos de grasa Eso es La responsabilidad De Orlistat al día Y la verdad es que Eso no provoca Pérdida de peso Así en grandes magnitudes Para nada Y Y si provoca Muchos efectos secundarios Porque como actúa A nivel intestinal Provoca diarrea Retortijones Es como si te estuvieras Tomando un laxante Es bien incómodo No tiene horario Para provocar Una evacuación Incluso En forma de estallido Porque además Esa grasita Ah bueno Estos 12 gramos de grasa Hablando de una dieta Controlada en grasa Pero una dieta Descontrolada en grasa Que tenga No sé 100 gramos de grasa 150 gramos de grasa Pues si va a ser Más grasa La que absorba El medicamento Y lo libere En la vía De la En la vía fecal Entonces Eso se llama Estatorrea La diarrea de grasa Se llama Estatorrea Y esa estatorrea No tiene horario Y no toca En la puerta Del esfínter O sea No es como La materia fecal Habitual Que como que toca Un esfínter Y tú Ay ya Tengo que ir al baño ¿No? Y vas Y tienes tiempo Comodamente De ir Y acomodarte Tu ropita Y lo quitas Y todo Y te acomodas No La estatorrea Es Ni aviso O está ocurriendo Y puede ser muy líquida Entonces Como bebé Con diarreita Puede estarse ahí Chorreando Es una cosa horrenda Es una cosa muy desagradable La honestidad No es No es así de Ay ya me lo tomo Y de manera mágica Se llevó la grasa Porque además Es sagrado Ay Juan Hace tiempo Que no te veía ¿Dónde estabas? Ni me escribes Ni apareces En los videos Ni en los lives ¿Dónde andabas? Qué gusto verte En el chat Ya ni me escribes Y yo estoy Me he acordado de ti Yo le voy a escribir Lo voy a escribir Y se me olvida Qué bueno que apareciste Qué gusto me dio Y entonces Yo decía Que el Orlistat Mucha gente dice Ay ya O mejor me tomo Orlistat Y ya Pues no La verdad es que Ah sí Que la gente piensa Que Orlistat Se lleva la grasa Que está almacenada Y no La gente cree Que esa estatorrea Esa grasa Que ves en el baño O que ves en tu ropa Pues depende Donde haya ocurrido En qué momento Esa grasa No es la Que está en el cuerpo Almacenada Es la de la comida Así que Orlistat No es ninguna Quinta maravilla Y está mal entendida Su función Así que no lo recomiendo Para nada Aunque no hace nada malo Solo ese efecto Y retiras el medicamento Se acaba ese efecto Pero no lo recomiendo Para nada Es mucho más incómodo Que efectivo Y muchísimo más caro Que efectivo Tiene más efecto Una dieta mal hecha Que Orlistat Para acabar pronto Para acabar pronto Y yo todo esto Era por la pentermina ¿No? Los atracones De la pentermina Y como es mi costumbre Yo me solté Como hilo de media Hablando de lo que yo quiero Y ustedes aquí Chutándose lo que yo quiero ¿Qué tan malos Son los lácteos? Nada malos Nada malos Saludos Saludos Honey Honey Cloud Nada malos Entrale a los lácteos Son súper buenos alimentos Además Muy favorecedores Para la saciedad Muy favorecedores Para cuando estás llevando Un plan de alimentación ¿Qué quieres que provoque Pérdida de peso? Es perfecto Porque en una poquita cantidad Te provoca una saciedad Importante Y saben Muy ricos Los combinas De muchas formas Son Para nada Son malos los lácteos Para nada La dieta La base De esta dieta Para allá Algo que siempre Va a estar de fijo En la dieta En esta casa Es la leche Y el yogurt No tanto Más bien la leche Con el panecito Dulce de la noche Un vasito de leche O medio vasito de leche Según lo que le corresponda A cada quien Un vasito de leche Con chocolatito Así abuelita Y chopeas tu panecito La porción de panecito Que toca O saben que me encanta Bolillo Chopeado Bolillo Así en Ay no Que rico Como que le da Agarra el sabor delicioso Del pan blanco Y así chopeadito En el chocolate Ay no 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 Que cosa Me puede fascinar Lo malo es que los bolillos No aguantan tanto Por eso no los No los compro Porque tengo que comprar Un bolillo Que es el de ese día Porque además Él no es fan De los bolillos Entonces no Como que no Yo no como algo Que a él no le gusta Como por Pues así preparo No voy a preparar Algo que no le gusta Y como preparo Lo mismo Pues me salto Mi bolillo Pero si El bolillo me fascina Con su chocolatito Chopeado Y en vino tinto También el bolillo En vino tinto Híjole Es una delicia Sé que Seguramente Alguien estará diciendo Como bolillo En vino tinto La naca Aparte Ay es una delicia El bolillo Así Lo Pedacito de bolillo Ya viene aplazado El migajoma Como cada quien lo quiere Lo metes ahí No no Es una delicia Una delicia Me encanta Para mí es propio De navidad Esa chopeadita De bolillo Es como propio De navidad No sé Porque Ya me fui Se lo aprendí A mi abuelo En alguna navidad Y a mi mamá Y no sé Como que se me quedó Propio de Una práctica De navidad Con mi familia Ay me encanta Me encanta Doctora Ay no sé si respondo Gracias por sus likes Muchas gracias Doctora ¿Cuál es el mejor Suplemento Para tratar el SOP? Ay tan Lamento decirte Que no hay ningún Suplemento Para tratar el SOP Ningún No solo no hay mejor Uno es peor que el otro Y para tratar SOP Lo mejor es perder Tejido graso Hay que eliminar La actividad Que provoca La grasa almacenada ¿Cómo eliminamos Esa actividad? Eliminando la grasa Hay que eliminar El tejido graso Con una dieta Que provoque Pérdida de ese tejido graso Y así se resuelve Mucho el SOP Con el 30% De pérdida de peso O sea Cuando pierdes El 30% del peso Se resuelve eso O sea Olvídate que alguna vez Hubo SOP No sé si oficialmente Se revierto o no Pero los síntomas sí Con toda certeza Bren Solo tomé 22 pastillas Y me dio una gastritis Horrible Mejor lo dejé En la fentermina Perfecto Qué bueno Sí además Hace eso Tiene muchas implicaciones A nivel gastrointestinal De hecho Fenproporex Yo opino Que se utilice Por lo menos Un día sí Y un día no Y en el mejor De los casos O sea Mejor O sea Cuanto más espaciado Mejor Un día sí Dos no Un día sí Dos no Luego lo espacias más Un día sí Tres no Un día sí Tres no También para que no se deje De sope Porque luego Si provocan también Como abstinencia Fenproporex No creo Pero fentermina sí Se tiene que dejar Poquito a poco Porque es una droga De abuso Entonces Lo más espaciado posible Hasta que llegues Al punto que Ay ¿Cuándo fue la última vez Que me lo tomé? Hace como dos semanas Y ya te das cuenta Que vives sin eso Porque en realidad Vivimos sin eso Y podemos Solo que bueno Son sustancias diseñadas Para ayudarnos Bueno Comercializadas Para ayudarnos No están diseñadas De origen Para eso Pero para esto De perder peso Pero nos ayudan Claro que están De origen Están diseñadas Para dirigidas Para estar de buen humor Para tratar la depresión Se me fue Para tratar la depresión Pero a la vez Pues para las personas Que lo usaban Para tratar la depresión Se veía que perdían peso De manera involuntaria Y sana Entonces De ahí que Se giraron Sus usos Se giró Hacia la pérdida de peso Aumentó de precio Obviamente Porque la pérdida de peso Es Es lo que más reditúa Es de lo más lucrativo Entonces Decíamos ayer En el live Que estaba Sargento No sé si ya se fue Sargento Bueno Menciono a Sargento Porque él Él dice que hace Aparatología Y yo hablaba De que la aparatología Pues a nivel de grasa De tejido graso Pues no No hace la mayor cosa Pero sí a nivel de la piel Claro que es su función Y los cosmeatras Los cosmetólogos Dermatólogos Incluso también Pueden utilizar La aparatología Y claro Que embellecen la piel La sanan En fin Lo que corresponde El acné Se controla Se embellece Pero Yo decía que La aparatología ¿Por qué yo decía esto? ¿Por qué Se me fue la onda? ¿Por qué yo decía De la aparatología? Que sí que ayuda Se me fue ¿Por qué? ¿Por qué yo decía esto? La aparatología No sé por qué lo decía Pero ya que lo traje al cuento Voy a aprovechar Para decir Que la aparatología No No Sé que está dirigida Para perder Ah, porque Porque estaba dirigido Los medicamentos Para la Para la Ya, por el costo Que la aparatología Para hacerte un facial Te cobran Que 500 pesos 700 400 Lo que cobra Cada quien Pero La misma El mismo aparato Aplicado en la cara Y aplicado en el cuerpo Con la intención De Dices que perder grasa No cuesta lo mismo Aplicado El mismo aparato Para quitarte una mancha De la cara Te cobrarán Que 500 pesos ¿No? Pero Gracias Miguel Ay Miguel Cervantes Muchas gracias Ay tú con todos Tus floreros Que me mandas Los arreglos de flores Y Pero Ese mismo aparato Aplicado aquí Para Dices que perder grasa Ay me perdí Ese mismo aparato Aquí Te cobran 2000 pesos Así El mismo Para quitar la manchita 500 pesos Y el mismo Aquí Para que el ultrasonido Y no sé qué 2000 pesos La pérdida de peso Es súper lucrativa Súper lucrativa Gracias Ay de estos Que no dejan de Pasar 19 rosas No 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 Bueno Muchas gracias De verdad Miguel Siempre Siempre me das Un chorro de rosas Entonces Esto porque es bien lucrativo La pérdida de peso Lo bueno es que ya Casi nos aguanta Las dos horas Casi nos aguanta Doctora Es cierto que la pared celular Vegetal Impide que se absorban Los nutrientes Del interior Si Es cierto Es cierto Nutrientes Tengo un problema Con nutrientes Es que Es que El nombre correcto Es Nutrimentos Nutrientes Es una traducción Del inglés De nutrients Y en español Es Nutrimentos Siempre me da Me da Así como Tengo un toque Con eso Pero vaya No pasa nada Solo yo me El problema Es mío Gente Entonces Si si es cierto Que la pared vegetal Impide que se absorban Algunos nutrimentos Del interior Del interior De la pared vegetal Bueno Más bien Más bien La función De la pared vegetal Que para nosotros Ya es fibra dietética Es precisamente Reducir Son dos El arrastre Intestinal Para favorecer La evacuación Y además Mitigar un poco La absorción De algunos nutrimentos No deseados Como los Azúcares Dulces Como las Grasas saturadas Pero La fibra No es selectiva También impide La absorción De todos los demás Nutrimentos Por eso es que No hay que consumirla En exceso Por eso es que Yo considero Que los 25 gramos Que actualmente Bueno Que históricamente Se han recomendado 25 gramos De fibra al día Para mí es excesivo Yo lo dejaría En 11 o en 10 Gracias Alain Muchas gracias Yo lo dejaría En 11 o en 10 Gramitos al día Y con eso es suficiente Pero Las indicaciones Oficiales Son de 25 a 27 Gramos de fibra Es muchísimo Y con eso Si se está impidiendo La absorción De muchos otros Nutrimentos Ahora Creo que tú Te estás refiriendo Ay no sé Es que no No puedo evitar Irme en mis recuerdos A lo que dijo El médico De nombre Arturo Ochoa No puedo evitarlo A lo mejor Te refieres a eso Porque se hizo Mucha No discusión O sea Fue como Un reparto De informaciones Que cada quien tiene Y mucho Se decía Que no se absorben Los aminoácidos Que la proteína No se puede igualar A la de la carne Por la fibra vegetal Y la justificación O el entendimiento Que se le daba A eso Es que la fibra Impide la absorción De algunos nutrimentos Sí Pero es independiente La fibra De algunos alimentos Con los aminoácidos De otros alimentos Entonces No impide tanto La absorción De ningún nutrimento Y lo que tiene fibra Está aparte Lo que tiene más fibra Son las hojas De los árboles Y no nos vamos a comer Las hojas De los árboles No es así Como funciona Y Los cereales Complejos Sí Los cereales Que tienen fibra Sí la tienen Pero no No en una No en una cantidad Que puede impedir La absorción De sus propios Nutrimentos Solo en una cantidad Que puede favorecer La función intestinal Así que No 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 porque un cereal O los frijoles Tengan fibra Se va a impedir La absorción De esos aminoácidos No No es tanto No No Su efecto No es No va tan Allá Y aunque Impide la absorción De algunos No impide la absorción Del resto La mayoría Sí se absorbe Y si nos comemos Una ensalada Con carne Que es una Combinación Muy 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 Popular Es algo Que muchos Hacemos Pasaría lo mismo La fibra De la lechuga De la ensalada Impediría la absorción De los aminoácidos De la carne Así que Ese hecho Esa 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 Absorción No No es No es Un punto De comparación Para una Para el valor De una proteína Vaya Para el valor De la proteína De la carne Que de los frijoles Con maíz Espero estarme Explicando Es cierto Esto sí La fibra La fibra Puede impedir Un poco Pero lo hace Para todos Los alimentos No nada más Para los de origen Vegetal Sino para todo Lo que al mismo Tiempo en el intestino Convivió con la fibra Ahora si tú comes fibra En un momento Del día Y en otro momento Del día Te comes los aminoácidos Vaya en la carne O en otro alimento Ahí no va a haber Impedimento de absorción Porque la fibra Que te comiste solita Ya pasó No No impidió La absorción De nada Si te comes Al mismo Si te haces Un taco De carne Con lechuga Si a la lechuga Le pones carne Ahí sí Puede impedir La absorción No solo De los aminoácidos Sino de todos Los nutrimentos De la carne Si a tu sandwich Le pones lechuga Va a pasar lo mismo Los aminoácidos Del cerealito Se van a Se va a impedir Un poquito La absorción Pero si la lechuga Te la comes antes Y después te comes eso No se impide nada Así que no Si es cierto Impide alguna absorción Pero no No de todos los nutrimentos No estaríamos vivos No pasa así Así que esa analogía No aplicaría Pues no sé Si otra vez Yo me fui al lado De mencionar Aquel suceso Que para muchos Es chisme No sé si me fui así O si sí lo entendí Si sí hablabas de eso No sé Pero bueno Aprovechando el tema Explicamos un poquito Porque mucha gente Si puede tener duda Porque además Mucha gente dice ¿A quién le creo? A la cuenta Que se llama Doctor Arturo Ochoa O a la nutróloga Merchant Es totalmente entendible A quién le creo Bueno pues Ya será Pues vaya Tu confianza Se la darás A quien te convenció ¿No? Y bueno Yo no estoy aquí Por convencer a nadie Estoy aquí para transmitir Lo que sé Lo poco que he aprendido En mi vida Pues se los comparto aquí Así que si a ti Te convence lo que platico Bienvenido Si no te convence Lo que platico También bienvenido Pero bueno Hay otras cuentas Que te pueden convencer También Yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Por convencerte Pues de este lado De la nutrición Ay De este lado De la nutrición Esa frase la dijo Alguien En un video mío Que dijo bien bonito Yo prefiero estar De este lado De la nutrición Así que De este lado De la nutrición Me encantaría Que estuvieras Pero no puedo convencer A nadie Y tampoco es mi función Tampoco Doctor Es cierto que la pared Yo estaba apuntando El nombre Para comprarlo Y dice que es con receta Sí Bren Se llama Femproporex Y sí Es con Con prescripción Pero anótalo Para que le preguntes A tu médico Si te Si se avienta Si se hace responsable De De que tú Tú lo estés usando Eso sí puede ser Ahí sí El médico Tiene que hacerse responsable Y solo puede ser un médico Ahí sí Celebro Que no A veces Sí Celebro Que como nutróloga No me toque Porque híjoles Es una responsabilidad Bien 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 grande Que estar tomando Un medicamento así Mucha gente Lo ve como algo fácil Como un remedio fácil Y no Es como el dinero fácil Lo que fácil viene Fácil se va Y con muchos problemas Pero te deja muchos problemas Así esos medicamentos Iliana ¿Qué opina De la metformina Para bajar de peso? Me lo prescribieron Porque tengo SOP Iliana Te lo prescribieron Porque tienes SOP Pero no para provocarte Pérdida de peso O al menos Espero que no piensen eso Sino para Sino para mantener Los niveles de glucosa Estables en la sangre Eso hace la metformina Pero la metformina No favorece Pérdida de peso No provoca Pérdida de peso Y no va a pasar Que tú pierdas peso Por usar metformina Va a pasar Que pierdas peso Por mejorar tu dieta Y puede ser Que mejores tu dieta Al mismo tiempo Que usas metformina Eso sí puede pasar Pero esa pérdida de peso No será por metformina Sino por la dieta No te va a provocar Ninguna pérdida de peso Y como sucede Con Orlistat No te va a provocar Nada malo A diferencia De la fentermina Sí, eso sí te puede provocar Algo muy malo Pero metformina Y Orlistat No Solo pierdes tu dinero Pierdes el tiempo Y tus ilusiones Esa es la verdad Porque estás ilusionado Que vas a perder peso Y no va a pasar Por esos medicamentos Así que Te lo prescribieron Para ayudar A contrar tu glucosa Pero considera Que ese medicamento No va a ser para siempre Que tú tienes que aprender A comer Para que puedas Mantener tu glucosa Estable en la sangre Y no esperes Perder peso Por metformina Si quieres perder peso Sería lo mejor Porque si tienes SOP Es porque hay exceso De peso Hay exceso De grasa corporal Y para mitigar Los efectos de SOP Hay que perder Grasa corporal Yo pensaría Que si tienes SOP Es porque hay Exceso de grasa corporal Entonces aquí Me atrevo a decirte Que lo mejor Es perder grasa Llevando una dieta Que provoque Pérdida de grasa Y no de músculo Y que no sea temporal Sino que sea sostenible En el tiempo Para que tú puedas Mantener ese plan De alimentación Eso es lo que te sugiero Y metformina No esperes Que metformina Resuelva nada Más que ayude A controlar La glucosa en sangre Que es bastante Pero no esperes Que ni Que ni solucione el SOP No lo va a revertir Para nada Y tampoco te va a provocar Pérdida de peso Eso no pasa Gracias por seguirme María Rosas Muchas gracias Gracias por la explicación De los listas Gracias a ti Puta Ay Puta ma Puta ma Que rara Se llama a tu cuenta La puta ma Que invite a alguien Juan Veas Que bueno que apareciste Oigan Yo estoy bien atrasado Otra vez Es verdad Con comentarios Perdón doctora No se deben mezclar Esos alimentos Dios bendito ¿Cuáles alimentos? Me lo repites Por fa Me fui mucho Hacia abajo Me fui mucho Hacia abajo Dice Adriana Nutri La paratología De cavitación Y radiofrecuencia Para moldear Es el mismo caso Adriana No No sirven Para moldear Nada Mira La radiofrecuencia Las ondas De ultrasonido Si pueden llegar Hasta 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 el tejido Graso Si atraviesan Todo el cuerpo Hasta llegar al útero Pues claro que Atraviesan el tejido Graso Si pueden llegar ahí Pero las ondas De ultrasonido Que llegan al tejido Graso Y logran destruir El tejido Graso También estarán Destruyendo otros Tejidos Todo a su paso Entonces Es muy riesgoso Utilizar una de esas Técnicas Porque Y bueno Vamos a suponer Que es de este Tamaño La superficie Del ultrasonido Del aparato Tengo uno Pero está bastante lejos Vamos a suponer Que tengo uno Porque lo uso En la cara Y así Yo uso todos Esos aparatos Para la cara Y funciona Puedo decir que funciona Simplemente Yo veo videos De aquí mismo De TikTok De hace casi un año Y es el mismo filtro Es la misma luz Es lo mismo todo Y si hay diferencia Claro que funcionan Esas cosas Bueno yo me veo La diferencia No sé si estoy loca Quiero en mis ilusiones Ver una diferencia Pero yo Yo si veo una diferencia Esas cosas funcionan Pero no me he visto Menos grasa Por usar eso La verdad Entonces vamos a Gracias por sus likes Tengo Vamos a suponer Que la superficie Del ultrasonido Es esta ¿No? Tú te pones Ay Dios Me llegó mucho La luz aquí Perdón Te pones aquí En esta zona La superficie Así ¿No? Tú tienes Toda esta panza Todo Y el ultrasonido Es esta superficie Solo va a actuar En esa parte Va a llegar El ultrasonido A esa parte Supongamos que llegue Va a llegar ahí Pero ¿Y todo lo demás ¿Qué? Entonces solo actuó ahí Y solo ahí Destruyó el tejido A su paso Oye Un poquito Tampoco es que sea Así que se extienda Tanto superficie Vas Destruir ahí Algo a su paso Pero no solamente Tejido graso Sino también El músculo Bueno Tejido Ahí dice rechazar Ahí dice rechazar Pero no es mi intención Ahí dice rechazar Pero no es mi intención Solo no No te conozco Y estoy hablando aquí De la cavitación Entonces eso Va a destruir Todo el tejido Oigan Son las nueve personas Vámonos a mimir Entonces Va a destruir ahí Todo a su paso Pero este Puede provocar El tejido muerto Ahí provoque Infecciones Internas Entonces no es nada Sano No es nada Que de verdad Te provoque Este Te hago un beneficio O sea Si es cierto Que puede destruir La piel Que puede Perdón Perdón Que puede destruir La grasa Pero también Las células Que están ahí Alrededor Entonces Si si destruyó Algo Destruyó todo Y si no destruyó Nada Pues tampoco La grasa Así que Esa es Esa es la lógica De que Ay gracias a la Esa es la lógica De que la paratología No sirve para perder Grasa Sino Para simplemente Actuar Para activar El colágeno Por ejemplo Conforme avanza La edad No es que se nos Acabe el colágeno Es que ya no está Tan activo Y hay que ayudar Un poco A que eso se active Pero en la superficie O sea no Tampoco es que Estas ondas De frecuencia Pueden ir hasta abajo Sin dañar nada Pueden actuar En la superficie Sin dañar nada Pero no irse Hasta abajo Sin dañar Entonces Y en Bajitas frecuencias Por eso es que Hay que hacerlo diario Tampoco funciona Que dos veces Que una vez al mes Que no O sea Hay que hacerlo Con mucha frecuencia Porque si no Se pierden los efectos También Y hay muchas ayudas Para la piel Hay muchas Muchas ayudas Para moldear No La pregunta era clara Para moldear Menos Si no Si no destruye Nada menos Moldea Y los Los masajes reductivos Lo único que hacen Es cambiarte de lugar La grasa Como por dos segundos Se acaba el masaje Y se regresa Todo como memory foam De los colchones Te levantas Y aquel colchón Se regresa A su A su A su estado original ¿No? Así la grasa Así de Ay Si la estoy moviendo Si Yo también Sin el masaje También me puedo estar Moviendo la grasa Y va a regresar Así que tampoco Funciona Para moldear Lo único que sirve Es la cirugía Plástica Estética No sé Cómo se diga Cirugía Pues de Liposucción Lipoescultura Esas cosas Claro que funcionan La abdominoplastía Claro que funcionan Son invasivas Son caras Son tardadas Son Requieren mucho esfuerzo De mucho tipo Pero si funcionan Y creo que el cuerpo Queda O sea Pues digo Si es un buen cirujano Va a quedar bonito El cuerpo Pero a veces O sea No queda como tan estético Queda como Una cinturita así Y el resto del cuerpo Normal ¿No? Se ve como Como la novia de Condorito ¿No? Se acuerdan que era Bueno yo ya proyecté Súper proyecté mi edad Los que tengan mi edad O más Se acordarán De la novia de Condorito Que tenía una cinturita así Y unas caderotas Y un trasero así Enorme 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 Que decías Cómo se mantiene parada ¿No? Así que Algunas Pero personas Vámonos a dormir ¿Por qué se me pasó Tan rápido este live? O sea Siento que acabo de llegar Siento que acabo de llegar Gracias por sus likes Personas Oye Dice aquí alguien Mande User 56 Mande Estela Buenas noches Para ganar peso y músculo ¿Qué alimentos? No es alimento Estela Es la dieta completa Miguel Cervantes Déficit a los 17 Si hay exceso de peso A los 17 Déficit a los 17 Si no hay exceso de peso No En ninguna edad Ni a los 17 Ni a ninguna Gracias Y le quité Que padre Que te pareció Bueno Que bueno Que te gustó Mañana mismo Lo subimos al YouTube Ya está el de ayer En el YouTube Ya lo subí Arreglado Y todo Gracias a la Arregladito De los saltitos Que daba Y que se iba La voz dispersa Así dispareja También ya lo arreglé Y lo subí al YouTube Para que lo vean Con más comodidad Si alguien quiere Muchas gracias Oye No, no me está hablando Me está aquí Nada más haciendo spam ¿No? Shim Ay Shim Y ayer tampoco Te vi llegar nunca En el live del mediodía No te vi llegar Pero gracias por venir Shim Siempre es bueno verte Siempre es bueno verte Pero bueno Ya sabes que hay Live todos los martes Todos los miércoles Ya nos vemos acá En otro momento Que tú puedas Mañana lo ves en YouTube Shim Sí te dice Ili Que mañana lo ves en YouTube Y hoy Ya puedes ver el de El de ayer Lo subí Ese sí cumplí Hoy en la mañana Los dos lives De la semana pasada Creo que van a estar imposibles Tienen más cortes Que 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 hilito De conversación Creo que eso sí Ni me animo a subirlos Ni arreglarlos Ni nada Voy a estar ahí Dos días editando Pues tampoco Mejor repetimos Acá toda la info Shim Ay Shim Nos vemos el miércoles Aquí tenemos un spam Vamos a bloquear a este Ya bloqueado Porque si no Nos hace spam Lo siento Lo siento Y a lo mejor era alguien Que hizo una cuenta Apenas ahorita Porque no tiene ni pies Ni cabeza Vámonos Personas a dormir Mimir Hay que descansar Hay que descansar Cenen Y no hay que descansar Para que puedan Descansar bien Sobre todo los que tenemos Mi edad Ya todo nos cae pesado Ya todo nos cae pesado Un panecito con mermeladita Unas galletitas marías Con mermeladita Y mi mir Ya todo nos cae mal Este Nos vemos entonces El próximo martes De una y media A tres y media En la tarde Y que ahí No se corta tanto La verdad Hay menos tráfico De lives Y nos vemos El miércoles De Ay no Personas No El próximo martes Es día feriado Y como no sabemos Qué va a pasar El próximo martes No El miércoles Sí El martes No Yo creo que no voy a hacer live Al mediodía Porque él Sí No No trabaja Así que seguramente No Sí vamos a tener día feriado Entonces El martes No hay live Y el miércoles Sí Pero ya la siguiente semana Ya nos Nos emparejamos Gracias personas Por estar Por escucharme Bye Yili Descansa tú también Nos vemos Nos dice Itzel Que si la dieta Keto es mala Itzel Desde mi punto de vista Es pésima Pero no te quisiera Dejar así Toda cortada Con la información A mí me gusta Explicar Por qué Por qué digo esto Y aquí ahorita Ya no me daría tiempo El próximo live Te prometo Que te lo digo Por favor Apárecete Y pregúntame otra vez Te lo Te lo digo Todo de inicio a fin Pero ahorita Y media No lo No lo voy a tener No lo voy a tener Ese próximo martes Porque es dos De noviembre No es dos Bueno es feriado Yo ya no sé Ni qué día son Pero Gracias por estar Personas Ya ven que el que mucho Se despide Gracias por estar Gracias por todo Dios te bendiga A ti también Laura Gracias Gracias por todo Lo que nos enseña Y gratis Gracias a ustedes Por escucharme Gratis Más bien Gracias a ustedes Por escucharme Gratis Y por Por aguantar Mi Mi voz Mi Mi voz De María de los Ángeles O de Pati Chapoy Yo sé que soy molesta Gracias por aguantarme Nos vemos El próximo live Ah Igualmente Pati Por solo ser Qué bonito Pati Igualmente Y lo hemos platicado Gracias Ay Miguel Muchas gracias Tú también Cuídate Ya yo estoy aquí De que haya que tarde Ya vámonos Vámonos Ya me pasaron Seis minutos Bye Buenas noches Estela Bye bye Gracias Angie Por el me gusta Gracias Finalizar Ya lo subo al YouTube Ya lo pueden ver Con mi pestaña Toda Aquí Ya las Ya voy a reemplazarlas Buenas noches